En toda la secta sabe la respuesta a esa pregunta. Se dice que estuvo mucho tiempo encadenado allí, mi amo ni siquiera sabe por qué. Algunos dicen que fue discípulo de la secta, sin embargo, había cometido una falta grave y por eso está encadenado allí. Li yi inclinó la cabeza y detuvo la conversación. En cambio, entró en el edificio triangular con Nan Wai Ren. Una vez que estuvieron en el edificio, el hombre encadenado abrió los ojos. La mirada resultante poseía una atmósfera extremadamente aterradora. Era como si pudiera ver a través del infinito y abrir el cosmos primordial. Esta mirada haría temblar de miedo a los nobles reales y a los seres iluminados. Sin embargo, luego cerró los ojos. Era como si nada hubiera pasado. Desde una vista exterior, el edificio triangular parecía pequeño. Sin embargo, una vez dentro, había un área grande y abierta que abarcaba muchos cientos de acres. Se construyeron tres majestosas pagodas juntas para formar esta formación triangular. Sin lugar a dudas, este edificio fue construido y elaborado con una técnica inigualable para que tenga su propio espacio mágico. Aquí está la biblioteca de escrituras, aquella es la armería de armas y allá está la casa del tesoro. Estas tres pagodas del edificio triangular están divididas en tres secciones, cada una para técnicas, armas y tesoros. Después de entrar al edificio, Nan Wai Ren explicó. Cada pagoda tendrá un protector asignado. Cualquier estudiante que quiera un artículo tendrá que pasar por la inspección del protector. Aquí, le preguntó a Li Ye. ¿A dónde quiere ir el mayor primero? Comencemos en la biblioteca de las escrituras. Li Ye rápidamente miró las tres pagodas y tomó una decisión. Había ocho discípulos internos protegiendo la biblioteca de escrituras junto a un protector. Una vez que Nan Wai Ren y Li Ye les mostraron la orden del anciano, se les permitió entrar inmediatamente. Entonces, vino la sensación indescriptible que surgió al ingresar a la majestuosa biblioteca. En el interior no se podía ver el final de las secciones. La incomparable inmensidad de esta biblioteca equivalía a los viejos días de gloria de la antigua secta del incienso de purificación. Había bastantes discípulos presentes aquí que buscaban técnicas adecuadas. Nan Wai Ren era una persona sociable, por lo que fue a conversar con cada uno de los discípulos. Li Ye era diferente, era nuevo y, en primer lugar, a los discípulos aquí no les agradaba. Aunque la secta había caído, todavía era del linaje del emperador inmortal, no era normal que un mortal fuera aceptado en la secta y mucho menos convertirse en el primer discípulo. Lo más escandaloso fue que se lo consideraba un pedazo de basura con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal. El primer discípulo debe ser el más fuerte de todos y respetado por sus compañeros. Esta posición era codiciada por muchos, que habían dedicado su tiempo y talentos a contribuir a la secta. Sin embargo, no fueron elegidos por el maestro de secta. Esto, con razón, enfureció a los discípulos ver a alguien tan indigno de ocupar el puesto. Aunque no se atrevieron a cuestionar la decisión del anciano, definitivamente no iban a ser corteses con Li Ye. Esa persona es Li Ye. Un discípulo miró a Li Ye de arriba a abajo. Era como si estuviera mirando un monstruo. En realidad, muchas personas querían robar la antigua orden del incienso de purificación, incluso dentro de la secta, pero nadie había tenido éxito. Sin embargo, de repente, ese anciano decidió darle tal tesoro a Li Ye. Nadie podía entender esto. Ese es él. Escuché que invitó a San Guille al burdel por diez días y diez noches. Un discípulo añadió presuntosamente. Un discípulo actuó como si supiera más sobre esta situación y sacudió la cabeza. Estás equivocado, no fueron sólo diez días y diez noches. Le compró al anciano un par de gemelos que todavía eran vírgenes y que recientemente se habían unido al burdel. Los compró para los siguientes tres años para servir al anciano, por eso ese viejo pervertido accedió a darle la orden. Algunas historias poco a poco se fueron embelleciendo cada vez más. Una persona incluso dijo que Li Ye pagó al burdel para que prestara servicios a San Guille durante los próximos diez años, lo que le permitió hacer cualquier acción que quisiera. Aunque hubo diferencias menores, los puntos principales de los temas giraban en torno a Li Ye usando un método clandestino para engañar a San Guille con el fin de obtener la orden. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 27, Ley del mérito del sol creciente giratorio, 1. Capítulo 27, Ley del mérito del sol creciente giratorio, 1. HMMPH, no puedo creer que los ancianos permitieran que un pedazo de basura tan descarado se convirtiera en el primer discípulo. Este niño es verdaderamente una vergüenza para nuestra antigua secta del incienso de purificación. Un estudiante gritó. Otro estudiante pensó que algo era extraño y preguntó. ¿No está pasando actualmente por el juicio en Nancy en Demon Gate? ¿Por qué ha vuelto tan temprano? Ja, por supuesto que el juicio fue un fracaso. ¿Cómo podría una persona así convertirse en compañera de la princesa Nancy en Demon Gate? Es como soñar durante el día, claramente es una rana que quiere comer carne de cisne. Otro estudiante comentó pomposamente. Los seis ancianos no han anunciado el éxito de Li Ye en el juicio porque aún no han entendido las intenciones de Nancy en Demon Gate detrás de la orden. Sin su acuerdo, los ancianos no se atrevieron a anunciar el matrimonio entre Li Ye y Li Suan Yan. Si Li Suan Yan en realidad no estuvo de acuerdo con la boda y lo habían anunciado, sería una mancha en su pureza, y tal acción podría enfurecer a Nancy en Demon Gate. Después de escuchar los comentarios de los otros discípulos de la secta, Nan Wai Ren se sintió avergonzado e indignado, pero no pudo revelar los secretos sobre lo que realmente había ocurrido en Nancy en Demon Gate. En cuanto a la víctima de estos comentarios negativos, el propio Li Ye estaba paseando, imperturbable, por la biblioteca. Actuó como si no hubiera escuchado una sola palabra. Continuó mirando con calma los numerosos manuales en los estantes, uno por uno. La ley del poder del tigre, la técnica de la vida del capullo celestial, la ley de la luna giratoria, el físico del emperador del buey de hierro. Cada uno de estos manuales se colocaron en los estantes. Algunas eran versiones originales mientras que otras fueron copiadas a mano. Otros fueron restaurados a partir de manuales arruinados y algunos estaban inscritos en tablas de piedra. Había manuales para todos los propósitos, desde técnicas de desarrollo físico hasta leyes de longevidad para aumentar la energía sanguínea, así como métodos de cultivo para construir el palacio del destino. Aquí hay muchos manuales diferentes, recopilados por muchas generaciones de modelos, algunos incluso fueron creados por ellos. Los demás fueron tomados de otras sectas o herencias diferentes. Nan Waiden habló con Liye. Si el mayor quiere un manual de nivel emperador, el mayor tendría que subir al tercer nivel. Los manuales del primer nivel son las técnicas elementales, cualquiera puede aprenderlas. El segundo nivel tiene manuales destinados a discípulos con contribuciones a la secta o a los diferentes líderes seccionales. Liye no tenía prisa, continuó saltándose los distintos manuales, pero ya tenía algunos en mente. Comenzó desde el primer nivel hasta el nivel 3. Durante el camino, vio uno o dos manuales de nivel emperador, pero no eran formidables. Durante este proceso, descubrió una cosa. Cuanto más subía, los estantes empezaban a contener menos manuales. Algunos de los estantes estaban clasificados, pero no tenían manuales. Esto significaba que aquí solía haber pergaminos, pero ya no estaban. No es posible que estos manuales hayan sido regalados o prestados. Liye miró a su alrededor en el tercer nivel y preguntó. Nan Waiden sacudió la cabeza. Escuché que hemos perdido una gran cantidad de manuales. Aquí miró a su alrededor por un momento y luego susurró. Mi maestro me dijo, la verdad es que a nuestra antigua secta incienso de purificación no le quedan tantos manuales del emperador. Los más importantes están al final de este edificio, pero solo quedan entre 3 y 5. Si perdemos estos manuales, entonces seríamos una secta del emperador inmortal solo en el título. Después de la ascensión de Min Ren, pasó la mayor parte de su vida creando numerosas técnicas de nivel emperador y leyes de mérito. Algunos de sus manuales tenían la capacidad de conectarse con los cielos. Hubo rumores de que incluso dejó atrás las leyes prohibidas de la voluntad del cielo. ¿No saquearon otras personas? Liye, naturalmente, sabía cuántos manuales de nivel emperador tenía la antigua secta del incienso de purificación. No solo contenía los que Min Ren había creado, sino también los que el propio Liye robó personalmente a otras personas. Algunos se remontaban a la era desolada, y otros eran de manos de demonios celestiales, tribus de sangre, razas golem, altos elfos y min antiguos. Para resumir, en resumen, Liye había saqueado muchos secretos de los habitantes de los nueve mundos. No conozco los detalles exactos de la terrible experiencia. Escuché que hace cincuenta mil años, nuestro genio ancestro perdió una pelea y sufrimos un gran desastre. Otro accidente trascendental ocurrió hace treinta mil años, y por eso también perdimos muchos manuales. Otro rumor dice que algunos de nuestros manuales del emperador fueron sellados en los últimos tres niveles por el gran anciano Mu, sin embargo, algunos dijeron que la secta dios celestial tomó todos nuestros manuales cuando nos derrotaron en la última guerra de treinta mil años. ¿Estás hablando del joven emperador Mu? Las palabras de Nangua y Ren le recordaron a Liye que hace cincuenta mil años, había un gran genio en la antigua secta del incienso de purificación. Sí, fue el gran anciano Mu. Cuando se trataba del joven emperador Mu, la sangre de Nangua y Ren hervía de orgullo, continuó apasionadamente. Según las leyendas, hace cincuenta mil años, el gran anciano Mu tenía el mayor potencial para convertirse en un emperador inmortal en nuestra secta después del emperador inmortal Min Ren. Era el rival más fuerte del emperador inmortal Tacón. Escuché que cuando el gran anciano Mu estaba compitiendo con el emperador inmortal Tacón para ganar la voluntad del cielo, ganó tres veces y perdió tres veces. Incluso con su aptitud celestial, el emperador inmortal Tacón aún perdió tres veces ante el gran anciano Mu. Ese año, estábamos en nuestro punto más fuerte después de la era del emperador inmortal Min Ren. Pudimos dominar todo el mundo del emperador mortal, no sólo el gran territorio medio. Nangua y Ren no podía dejar de hablar sobre el joven emperador Mu porque era el mayor orgullo de la antigua secta del incienso de purificación después del emperador inmortal Min Ren. Pero al final, el que recibió la voluntad del cielo seguía siendo el emperador inmortal Tacón. Frente a la emoción de Nangua y Ren, Li Ye simplemente dijo. Las palabras de Li Ye fueron como un balde de agua fría golpeando la cara de Nangua y Ren. De repente perdió las ganas de hablar y dijo abatido. Se rumoreaba que tuvieron una última pelea, y luego el gran anciano Mu nunca volvió a aparecer. Algunos dicen que murió durante la batalla, otros dicen que conoció su origen dentro de la secta. ¿Qué pasa con los tres niveles intermedios? ¿Contienen algo? Li Ye miró hacia arriba y preguntó. Sólo se le otorgaron los derechos de los primeros tres niveles. El maestro dijo que había pasado por allí dos veces, pero la cantidad de manuales que hay se pueden contar con los dedos. Li Ye guardó silencio. Parecía que la antigua secta del incienso de purificación era sólo un nombre, que tipo de linaje del emperador inmortal sólo tenía unos pocos manuales de nivel emperador. Esto también fue parte de por qué comenzó su declive. Finalmente, Li Ye, en el tercer nivel, eligió un manual de técnicas ofensivas, una técnica de rueda de vida en el segundo y un montón de pergaminos diferentes del primero. Nan Waiden vio un total de 120 manuales diferentes y dijo en silencio. Mayor, estos manuales son sólo artes marciales y no vale la pena mencionarlos. Cualquiera en la secta puede mirarlos. ¿Quieres cambiar a otra cosa? Tengo mis propios cálculos. Li Ye negó con la cabeza. Nan Waiden rápidamente reunió estas técnicas para comprobarlas. Nan Waiden sabía que Li Ye era muy metódico y que todo lo que hacía tenía una lógica clara detrás. Cuando Li Ye y Nan Wa y Ren llevaron los numerosos manuales al frente, los otros discípulos lo miraron como si vieran al tonto de la aldea. Incluso los discípulos responsables de la salida lo miraron de forma extraña. El anciano dijo que sólo podías elegir tres manuales diferentes. Uno de los discípulos volvió a comprobar la orden de Li Ye y dijo. Li Ye respondió lentamente. Lo sé. Sólo elegí una técnica de cultivo y un método de rueda de vida, y el tercero no elegí. En cuanto a estos manuales de artes marciales, Waiden dijo que cualquiera podía consultarlos. Esto me incluye a mí, ¿verdad? Los discípulos miraron a su alrededor y fijaron su mirada en el protector al mando, esperando su decisión. Contaron los diferentes libros. En total hay cuarenta y cuatro manuales especializados en artes marciales, treinta y seis manuales de artes marciales híbridas y cuarenta manuales de entrenamiento corporal. Estas artes marciales, aquí, no tenían valor incluso en comparación con otros manuales de artes marciales. Los discípulos se sorprendieron por las elecciones de Li Ye. Por el polvo acumulado en estos manuales, quedó claro que nadie los había leído antes. Los discípulos espectadores no pudieron evitar empezar a reírse de Li Ye y de su elección de más de cien manuales de artes marciales. El idiota no puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Incluso si estudias todas las artes marciales del mundo, en el mejor de los casos sólo te convertirás en una persona promedio. Dijo un estudiante de manera condescendiente. Otro se sumó a la discusión. Mayor Wang, esto se llama conocer tus propios límites. Las leyes del mérito de cultivo no están destinadas a aquellos con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal. Sabía que no podría cultivarse hasta el nivel básico ni siquiera en diez años, así que dio un paso atrás para aprender artes marciales. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 28. Ley del mérito del sol creciente giratorio, 2. Capítulo 28. Ley del mérito del sol creciente giratorio, 2. La biblioteca de escrituras contenía estos manuales de artes marciales durante mucho tiempo. Sin embargo, es sólo que, en el pasado, no muchos discípulos eligieron leer estos manuales mortales, y mucho menos ciento veinte de ellos. Liye miró fríamente a los espectadores que reían. Nan Guaidén, a su lado, estaba extremadamente preocupado por ellos. Otras personas no lo sabían, pero para él estaba claro que Liye era un verdugo que mataba personas sin pestañear. Incluso Duyuan Wang y Suui fueron cortados en el acto, estos discípulos no son nada. Un discípulo de segunda generación, con buenas intenciones, le dijo cortésmente. Estos manuales de artes marciales, míralo sólo por diversión, no deberías concentrarte demasiado en ellos. Liye respondió respetuosamente a este discípulo. Mi primera técnica que practiqué fue la Indesable Dual Blade, era sólo un arte marcial normal, pero su poder era considerable. Tal vez si practico todos estos manuales aquí, entonces seré incomparable en este mundo. El discípulo de buenas intenciones sacudió la cabeza y dijo en tono serio. Las artes marciales son sólo un camino secundario. Si quieres aprender, elige sólo uno o dos. Elegir cien es un desperdicio de energía y ralentizará tu cultivo. Joven tío mayor, no quiere escuchar tus buenos consejos. Deberías simplemente ignorarlo, no pierdas el aliento. A los ojos de otras personas, Liye parecía muy tonto en este momento por querer practicar técnicas de artes marciales. Por supuesto, si Liye deliberadamente quisiera leer estos manuales, entonces el discípulo bien intencionado no lo detendría. Continuó el procedimiento para Liye. Cuando Liye le dio el segundo manual, este discípulo asintió con la cabeza y dijo. Esto es cierto, elegiste un manual de cultivo decente, la sexta forma menor de Kung Peng. La sexta forma menor de Kung Peng es una ley incompleta que se origina en la ley del emperador, las seis variantes de Kung Peng. Si cultivas con éxito esta técnica, tal vez en el futuro tengas la oportunidad de aprender las seis variantes de Kung Peng, moldeará una gran base básica. TL, Kung Peng es un pájaro barra diagonal pez gigante de la mitología taoísta china, es conocido por su poder, tamaño y velocidad. Después de escuchar estas palabras, los otros discípulos sintieron envidia y celos. Esta era una ley del emperador, incluso si es sólo una versión incompleta, su efecto fue aún mayor que el de una ley de mérito normal. Incluso una ley de George Sparrowgun no podría compararse con ella. ¿Por qué puede cultivar una ley inmortal? HMMPH, él es sólo una persona inútil. Una ley tan inmortal, ni siquiera debería soñar con completarla con éxito durante esta vida. Todos estos estudiantes clamaron, pero rápidamente cerraron la boca al ver la mirada del protector cerca. Liye tenía la orden de los seis ancianos. A menos que quisieran cuestionar la decisión de los seis ancianos, de lo contrario, lo único que podían hacer era tener envidia de Liye. Liye sacó el último manual. Este manual era extremadamente antiguo. Había sobrevivido a lo largo de muchas generaciones y nadie sabía de qué estaba hecho para tener una calidad tan buena y duradera. Había sido leído muchas veces sin ningún signo de deterioro. Ley del mérito del sol creciente giratorio. El discípulo que realizó el pago vio este manual. Miró a Liye y luego al protector. Incluso el protector que vio esta técnica frunció el ceño. Ley del mérito del sol creciente giratorio. Los otros discípulos ahora sólo podían susurrar entre ellos. Es otro tonto el que quiere apresurar las cosas. Cultivo, en esta tierra, ¿quién puede acelerarlo? J.E., aunque quiere ser un genio después de una noche. Incluso si cultivara la ley del mérito del sol creciente giratorio, no sería imbatible después de sólo una noche. Los genios y la basura están determinados por los cielos, no importa qué tipo de métodos use un pedazo de basura, no podría convertirse en un genio. Dijo un estudiante con amargura. Es mejor no cultivar esta ley del mérito, al final te hará daño. El protector meneó la cabeza. Aunque la primera etapa de esta ley de mérito puede ayudar a tu velocidad de cultivo, según tu rueda de vida mortal, lo mejor que puedes hacer es alcanzar la etapa de longevidad interior. Después de eso, no podrás utilizar esta técnica para alcanzar el siguiente nivel. Tuvimos un genio en el pasado que tenía una rueda de vida santa. Sin embargo, debido a que eligió esta técnica, no pudo cultivar más allá de la etapa primordial del cielo, arruinó su sueño de convertirse en emperador. El sol creciente giratorio era famoso en la antigua secta del incienso de purificación porque los cultivadores podían mejorar rápidamente en su primera etapa. Usó la energía sanguínea para aumentar la velocidad de cultivo. Sin embargo, una vez que esa persona había llegado a una etapa particular, no podía continuar. Esto se debe a que sacrificó la energía de su sangre para aumentar su fuerza de cultivo, por lo que se desequilibró. Hizo que pasar a la siguiente etapa fuera casi imposible. Por eso se consideraba la ley de mérito de cultivo más rápido, pero su otro nombre era ley de mérito discapacitado. Muchos genios lo habían intentado pero todos habían fracasado. Gracias por su guía, honorable protector. Sé cuándo parar. Liye sonrió. Al ver que Liye no quería escuchar, el protector cerró los ojos. No quería desperdiciar más energía con Liye. Si Liye fuera un genio, uno con grandes talentos innatos, entonces habría impedido que Liye lo eligiera con seguridad. Al final, Liye y Nanwai Ren abandonaron la biblioteca de escrituras bajo las burlas de los otros discípulos y regresaron a su apogeo. Una vez que regresaron, el sol ya se había puesto. Liye dijo. Mañana elegiremos un tesoro. Nanwai Ren estuvo de acuerdo. No sabía por qué Liye eligió tantas técnicas, pero no quería cuestionar las acciones de Liye. Él dijo. Con tantos manuales, mañana le pediré al sector exterior que les dé una bolsa dimensional. Será más conveniente para ti. Liye asintió. Al ver que Nanwai Ren estaba a punto de irse, preguntó. ¿Cómo se llama el discípulo de segunda generación en la biblioteca? Nanwai Ren respondió. Ku Dao Li solía ser un discípulo de tercera generación como nosotros. Sus talentos innatos son muy buenos y estaba dispuesto a quedarse en la biblioteca de las escrituras. Por lo tanto, fue ascendido discípulo de segunda generación. Liye sonrió sin decir nada más, por lo que Nanwai Ren se despidió. Liye cerró la puerta. Fue a buscar pluma y tinta y ordenó los 120 manuales en un orden que nadie más entendería. Con una expresión seria en su rostro, abrió la primera página de cada manual y escribió una palabra de cada uno de ellos, luego abrió la segunda página. Liye fue meticuloso en cada paso, porque, además de él, nadie conocía el secreto devastador escondido en estos manuales. Cuando se le pregunta cuál es el manual de cultivo más fuerte del mundo, cualquiera diría sin duda la ley secreta de la voluntad del cielo. En cada época, cuando un emperador inmortal recibió la voluntad del cielo, podría crear su propia ley secreta de la voluntad del cielo. Era una técnica que se comunicaba con la voluntad del cielo. Conectó a uno con el cielo azul y su poder era infinito. En este mundo, nadie sería capaz de pensar en una técnica que fuera más poderosa que la ley secreta de la voluntad del cielo, a menos que fuera algo de una era extremadamente antigua. Si realmente hubiera una, entonces sería una escritura celestial de las nueve grandes escrituras celestiales. Durante la era desolada, existía una leyenda. Antes de que existieran los cielos y la tierra, en su etapa infantil, llegó el caos primordial del universo. Del caos primordial surgió el gran comienzo. El gran comienzo dio origen a las nueve palabras, las nueve palabras crearon los nueve tesoros y de los nueve tesoros surgieron las nueve escrituras. TL, mitos y terminologías del origen chino. Las escrituras celestiales eran las nueve escrituras de la leyenda, pero nadie había visto las nueve grandes escrituras celestiales en el pasado. Sin embargo, Li ya había visto las nueve grandes escrituras celestiales. En su forma de cuervo, vio una de las nueve escrituras, la escritura física, durante la era desolada. Después de una rigurosa planificación, sangre derramada, y cien mil años después, pudo obtenerlo. Debido a lo poderosa que era la escritura física, muchos seres poderosos lo amenazaron y presionaron. Mucha gente lo persiguió y trató de matarlo, incluso los cultivadores del nivel emperador inmortal. Después de poseer la escritura física, Li ya aprendió de ella los misteriosos secretos de los cielos. Debido a la comprensión de estas misteriosas verdades, era extremadamente poderoso incluso sin tener que cultivar las escrituras en su forma de cuervo. A través de esta escritura, muchos emperadores inmortales, como Thunri y Beamie, estaban relacionados con él. Por supuesto, Minren era un hecho ya que Li y Ye lo preparó personalmente. Usando a Minren como ejemplo, todos en las generaciones posteriores pensaron que su físico solar inmortal era innato, sus descendientes también pensaron lo mismo. TL, Min significa sol y Ren significa humano, coincide con su físico inmortal. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe ILT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 29, 12 físicos inmortales, 1. Capítulo 29, 12 físicos inmortales, 1. El físico inmortal solar era uno de los dos físicos inmortales, nadie en este mundo podría nacer con un físico inmortal. El físico inmortal solar del emperador inmortal Minren era de la escritura física actualmente en manos de Li y Ye. Li y Ye sabía que todos anhelaban la escritura física, por lo que la tenía escondida. También tenía miedo de perderlo algún día. Tenía que encontrar una manera de preservarlo ya que sus recuerdos al respecto se borrarían para que Demon Haven Grotto no lo consiguiera. En preparación para ese día, ocultó las misteriosas verdades de las escrituras físicas en los manuales de artes marciales que todos los cultivadores menosprecian. Lo separó en tres partes, las escondió en tres tipos diferentes de manuales de artes marciales, que abarcaban 120 manuales que contenían diez mil técnicas diferentes. Li y Ye usó un orden particular que sólo él conocía para ocultarlos en los manuales, por lo que, incluso si alguien supiera dónde estaba, no podrían reconstruirlo. En ese momento, separó los tres tipos de artes marciales en tres épocas diferentes, por lo que no tenían relación entre sí. Dentro de estas tres eras, los produjo en masa y los separó en todas partes de los nueve mundos, no sólo en el mundo del emperador mortal. Había al menos cien mil copias en cada mundo. Con la ayuda de los otros emperadores inmortales y el dios de la medicina, aunque borró sus recuerdos de las técnicas, el orden de estos manuales de artes marciales se mantuvo. Desde el pasado hasta ahora, ningún cultivador había leído los 120 manuales. Li y Ye dejó deliberadamente los 120 manuales en la antigua secta del incienso de purificación para que, si un discípulo fuera capaz de discernir este secreto, podría cultivar un físico inmortal. Tal vez entonces, la secta tendría otro emperador inmortal o al menos, un parangón virtuoso con un físico inmortal. Desafortunadamente, nadie siquiera miraría estos manuales, y mucho menos se tomaría el tiempo para investigarlos. Por eso, después de Min Ren, no hubo una segunda persona con un físico inmortal. Li y Ye pasó toda la noche copiando las escrituras físicas de los manuales. Después de leer lo que escribió, Li y Ye no pudo evitar sonreír satisfactoriamente. A medida que leía cada palabra, sus recuerdos perdidos de las escrituras aparecían lentamente en su mente. Finalmente, se completó la totalidad de las escrituras. Después de recordar todo, quemó su copia escrita. Conocía el valor de la escritura física. Si alguien supiera que está en posesión de él, tendría que soportar una calamidad. Sólo podía ocultarlo en su cabeza. La verdad era que Li y Ye había ocultado la escritura física original y nadie más en el mundo sabía dónde estaba. Sin embargo, Li y Ye no tenía prisa por conseguirlo porque las escrituras también estaban relacionadas con otro secreto, no eran sólo técnicas de cultivo. Luego, Li y Ye descansó un poco antes de la mañana. Nan Wai-Den llegó temprano a la cima para encontrarse con Li y Ye. —Mayor, me temo que no puedo ir contigo a la armería de armas hoy. Los ancianos me dijeron que fuera a informar los acontecimientos relacionados con el matrimonio al maestro de secta, tengo que dejar la secta. Dijo Nan Wai-Den. Los ancianos valoraban a Nan Wai-Ren por su inteligencia, por lo que se le asignó una misión importante. Ir, no tengo prisa por conseguir un arma. Li y Ye sintió levemente, quería usar este tiempo para reorganizar las técnicas y métodos dentro de su mente. Después de que Nan Wai-Den se fue, Li y Ye no siguió durmiendo. Sacó el manual de sexta forma menor de Kumpeng. Fue muy apreciado por los discípulos de la tercera generación porque todavía era parte de la ley de mérito del emperador. Cada emperador inmortal siempre había creado formidables leyes de mérito. Algunos eran métodos de cultivo de longevidad que podían aumentar la duración de la vida y la energía sanguínea. Otras eran técnicas del palacio del destino destinadas a potenciales ofensivos y defensivos. Por último fueron las diferentes formas de fortalecer el físico. Estos tres eran los tipos generales de leyes de mérito elaboradas por los emperadores inmortales. También incluyeron las leyes secretas de la voluntad del cielo. En su vida, Min Ren había fundado muchos manuales del emperador diferentes y Li y Ye estaba familiarizado con ellos. Después de todo, él participó en la formación de estos manuales. Durante su última hibernación, sus recuerdos fueron borrados por el palacio protector del rey dragón negro del cielo, pero aún podía recuperarlos. La sexta forma menor de Kumpeng era una subsidiaria de la ley del mérito del emperador las seis variantes de Kumpeng. Fue la ley de mérito del palacio del destino más fuerte creada por Min Ren. En este momento, Li y Ye no tenía acceso a las leyes de mérito del emperador de alto nivel en la antigua secta del incienso de purificación, por lo que no sabía si las seis variantes todavía estaban disponibles. Sin embargo, podría usar la sexta forma menor para recuperar sus viejos recuerdos sobre las seis variantes reales. Leyendo lentamente la sexta forma menor, Li y Ye descubrió que el manual sólo tenía seis movimientos simples, no suficientes para ser considerado una ley de mérito legítima del emperador. Pero las seis variantes se derivaron de estas seis acciones simples. Li y Ye, en el pasado, había llevado a Min Ren a observar un Kumpeng desde muy lejos. La observación de Min Ren eventualmente se convirtió en seis movimientos básicos y se usaron para crear la infame ley del destino del emperador, las seis variantes de Kumpeng. Las seis acciones aparecieron lentamente en la cabeza de Li y Ye. A veces era un águila volando en el cielo de nueve capas, y un batir de sus alas la llevaba a tres mil millas de distancia. Otro fue un rápido descenso al suelo con fuerza suficiente para atravesar las capas del infierno. El tercero estaba en lo profundo del mar, se transformó en un Kumpeng gigante y su pesada cola provocó interminables tsunamis. T.L. Kumpeng se parece a una ballena, Peng es la forma de águila, sugiero buscar en Google Kumpeng si quieres una imagen. A veces era un águila, a veces un Kun. La transformación se hizo cada vez más rápida hasta el punto de que no se podía diferenciar si era un águila o un Kun. El Kun se convirtió en águila y ascendió a los cielos, tropezando con la gran verdad. Kun y Peng cambiaban constantemente como el sol y las rotaciones de la luna, era como si fueran uno con los órdenes primordiales de los cielos y la tierra. Estallido. Un fuerte ruido sonó en la habitación y Lille inició el poder de Kumpeng. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Lille se sacudió fuertemente y el gigantesco Kumpeng que tenía miles de kilómetros de altura desapareció repentinamente. Los fuertes tornados y tsunamis que acompañaban a la bestia también disminuyeron. Estas imágenes poco a poco se convierten en hilos de conciencia, que poco a poco se van reuniendo en una gran verdad. Lo que surgió de esta gran verdad fueron los símbolos de los recuerdos borrados que ahora regresaban a la mente de Lille. Al final, cuando el águila ya no era un águila y el Kun ya no era un Kun, sólo quedó una gran y misteriosa verdad. Se formó un Kumpeng completo y las seis variantes del Kumpeng, sin defectos, aparecieron en la mente de Lille. Lille estaba extremadamente estaciado, los cielos no lo defraudaron. Finalmente había recuperado las seis variantes de su Kumpeng. Había pasado una cantidad de tiempo desconocida y Lille recuperó sus pensamientos de su profundo cultivo. Aunque había recuperado una ley de mérito completa y era extremadamente poderosa incluso entre aquellos en el mismo nivel, Lille no se volvió complaciente ni arrogante. Conocía su cuerpo original más que nadie. En comparación con los otros genios, faltaban su físico, su rueda de vida y su palacio del destino. Tuvo que cultivarse cien veces más para alcanzar a los demás, tenía que tener paciencia. Sólo entonces podría obtener la voluntad del cielo de esta era para barrer los nueve cielos y la tierra. Con la calificación de alguien que había enseñado a emperadores inmortales y seres poderosos, conocía los principios detrás de las misteriosas verdades más que nadie. Su mayor fortaleza y ventaja fue tener un procedimiento de cultivo perfecto. Comenzó a investigar el método del sol creciente giratorio. Fue clasificado como un método de cultivo de Lille utilizado para entrenar la Love Wheel y aumentar la esperanza de vida y la energía sanguínea. Cada cultivador, e incluso los mortales, tienen un indicador de longevidad innato. Cualquier ser vivo que haya formado inteligencia tendrá tres cosas, la primera era un físico, la segunda era una rueda de la vida y la tercera era un palacio del destino. El físico no necesitaba mucha explicación. Esto era lo que contenía la fuerza vital de uno. Sin esta base física no había vida. Incluso un mortal tendría un cuerpo mortal. La forma general de la raza humana con sus huesos, sangre y músculos era considerada una de las mejores bases físicas para contener la vida. Había un dicho sobre la rueda de la vida. Un árbol tenía sus anillos de crecimiento y un ser humano tiene la rueda de la vida. La rueda de la vida estaba ubicada dentro del cuerpo, pero no tenía forma física. Era una luz que giraba continuamente. Al principio, sin herramientas externas especiales, solo el propio cultivador podía ver su rueda de vida. Sin embargo, después de un cultivo exitoso, la rueda de la vida aparecería detrás de la cabeza. Su forma y luz determinarían la fuerza de la energía sanguínea y la longevidad. Si un mortal viviera su vida sin ningún accidente, entonces la rueda de la vida determinaría su esperanza de vida. La rueda de la vida mortal de Lille, por ejemplo, le permitiría vivir hasta los 60 años sin ningún cultivo. Fisiques, Laugh Wheels y Fed Palaces tienen la siguiente clasificación de menor a mayor. Mortal, Houtian, Shantian, Rey, Santo e Inmortal. Los tres comparten el mismo sistema de clasificación. Sin embargo, en circunstancias normales, los cultivadores no podían cambiar ni aumentar su nivel de Laugh Wheel y Fed Palace. Estos dos te fueron regalados de forma innata por los cielos. En cuanto al cuerpo, el físico se puede cultivar. Por ejemplo, una persona con el físico de un Shantian, mediante cultivo y esfuerzo, podría elevarlo al siguiente rango. Nota del autor del clásico taoísta Suangzi. En la oscuridad del norte hay un pez y se llama Kun. El Kun es tan grande que no sé cuántos miles de Lille mide. Cambia y se convierte en un pájaro cuyo nombre es Peng. La parte trasera del Peng mide no sé cuántos miles de Lille ancho y, cuando se levanta y sale volando, sus alas son como nubes por todo el cielo. Cuando el mar comienza a moverse, esta ave parte hacia la oscuridad del sur, que es el lago del cielo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 30, 12 físicos inmortales, 2. Capítulo 30, 12 físicos inmortales, 2. Fue el caso opuesto para Laugh Wheel y Fed Palace. Naturalmente, uno no podría aumentar su clasificación innata de Laugh Wheel y Fed Palace. Incluso si uno se convirtiera en emperador inmortal, la Rueda de la Vida y el Palacio del Destino serían los mismos que eran en el momento de su nacimiento. Los tres eran extremadamente importantes para el propósito del cultivo. El físico determinaba las estructuras óseas y musculares, la Rueda de la Vida se ocupaba de la energía sanguínea y el Palacio del Destino indicaba la aptitud innata y la iluminación natural. Por ejemplo, si una persona tuviera una Rueda de Vida Santa, entonces su energía sanguínea sería tan abundante como las arenas del desierto, cuando se entrena usando el método Laugh Wheel, su velocidad sería extremadamente rápida, el efecto también sería mayor. Lee Ye leyó lentamente la Ley del Mérito del Sol Creciente Giratorio para encontrar las misteriosas verdades de este método. La antigua secta del incienso de purificación tenía una versión completa de esta Ley de Mérito, pero lo que Lee Ye buscaba era más complejo que el manual. Hablar de la Ley del Mérito del Sol Creciente Giratorio era hablar de su origen excepcional de cómo Lee Ye luchó por obtener esta Ley del Mérito. Al comienzo de la Era del Emperador, contempló la posibilidad de dejar que Minren cultivara este método, pero cambió de opinión. En la antigua Era Desolada, tanto los humanos como los demonios eran especies extremadamente débiles. Muchos sabios inmortales pasaron sus vidas creando leyes de mérito y métodos de cultivo adecuados para estos desafortunados seres, eventualmente, pudieron formar una nueva era floreciente. Hubo un formidable sabio inmortal que creó una Ley de Mérito de Love Will que permitía a uno cultivarse rápidamente, se llamó Sol Creciente Giratorio. En las etapas iniciales de esta Ley de Mérito, los cultivadores pudieron usar la energía de su sangre para construir su palacio del destino, y sus niveles de cultivo aumentaron rápidamente. Sin embargo, la Ley del Mérito del Sol Creciente Giratorio tenía una debilidad fatal. La etapa inicial permitió que la energía sanguínea llevara el nivel de cultivo de uno, pero, a medida que su nivel de cultivo aumentaba, su energía sanguínea débil ya no era suficiente. El resultado fue que la persona quedaría en una etapa en la que la energía de su sangre era débil y su cultivo no podía crecer. Si forzara la técnica, su longevidad disminuiría debido al esfuerzo excesivo de su sangre vital. Cuando Liye obtuvo este método, lo transmitió a muchas personas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo utilizarlo perfectamente. Para perfeccionar esta técnica, Liye reunió a muchos emperadores inmortales, incluido el emperador inmortal Sue-11, el emperador inmortal Min-Ren y el emperador inmortal Tun-Ri. No fue hasta la era del Rey Dragón Negro que Liye perfeccionó esta técnica. Hoy, mientras investigaba la técnica, volvieron a él sus viejos recuerdos que contenían las misteriosas verdades dentro de la Ley del Mérito. Después de recuperar la Ley de Mérito del Sol Creciente Giratorio completa y revisada, Liye respiró hondo. En este mundo, no mucha gente conocía el esfuerzo que había dedicado a esta técnica a lo largo de las épocas. ¿Quién sabría cuántos sabios inmortales de la humanidad dedicaron sus vidas a desarrollar el método? La verdad era que, después de que Liye dejara este método en la antigua secta del incienso de purificación, muchos genios lo habían probado. Sin embargo, ninguno de ellos pudo llegar a su gran finalización. Liye pasó tres días y tres noches investigando las seis variantes de Kumpeng y la Ley del Mérito del Sol Creciente Giratorio. Nam Wai Ren todavía no había regresado. Como Liye no tenía prisa, decidió permanecer en la cima para seguir cultivando. Una vez que sus dos métodos estuvieron listos, Liye estuvo listo para comenzar formalmente su cultivo. Se podría decir que la experiencia y el conocimiento de Liye sobre el cultivo eran ricos incluso si su aptitud innata era deficiente. A pesar de que los dos métodos desafiaban el cielo, no se apresuró a completarlo. Quería calidad en su cultivo. Sabía que apresurarse sólo dejaría atrás peligros ocultos y defectos en el largo camino de cultivación. Liye estaba cultivando ambos al mismo tiempo, pero los dos métodos no estaban relacionados ni sincronizados entre sí. Las seis variantes del Kumpeng consistían en usar el Palacio del Destino, mientras que el Sol Creciente Giratorio era una técnica de rueda de vida. Se podrían cultivar ambos al principio sin complicaciones. Existía un cuarto tipo de método fuera de los tres ya mencionados. Algunas personas lo llamaron el método básico. Este método no se centró en el físico, la rueda de la vida o el palacio del destino individualmente, sino que se centró en los tres al mismo tiempo. Aunque este cuarto tipo tenía muchos usos y sus efectos teóricos parecían grandes, era difícil cultivar ese método a un rango superior. También hubo diferentes clasificaciones para las leyes y métodos de mérito. Por ejemplo, si Nancy and Virtuous Paragon creara un método, su método sería del Rankin Virtuous Paragon. En cuanto a la creación de un emperador inmortal, se llamaría método de emperador inmortal. Por supuesto, las leyes de mérito y los métodos de cultivo no lo eran todo. Sin una gran fuerza de voluntad, al final, todo desaparecería como las nubes en el viento. Muchos genios, en el pasado, comenzaron su cultivo con métodos devastadores. Esto les dio un camino tranquilo hasta que sufrieron la desviación de Qigong. Otros genios fueron mimados en sus inicios, y al principio se les dieron métodos del emperador inmortal. Sin embargo, cuando llegó el momento de competir por la voluntad del cielo, no pudieron cultivar su propia ley secreta de la voluntad del cielo. Les faltaba la experiencia y la dureza de sus caminos fáciles del pasado. Después de pensar en todas las molestias relacionadas con el cultivo, Liye canalizó su rueda de la vida usando la ley del mérito del sol creciente giratorio. El efecto fue claro. Detrás de la cabeza de Liye había una rueda de luz que giraba sin interrupciones, y su energía sanguínea comenzó a moverse dentro de la luz. La energía sanguínea fluía a través de la rueda de la vida como si fuera una corriente controlada por su corriente, sin detenerse nunca. Liye nació con una rueda de vida mortal, no tenía ninguna ventaja con respecto a esta área. Debido a que la energía de su sangre era débil, su corriente sanguínea no era fuerte dentro de la rotación de su rueda de vida. Si otro con una rueda de vida tianciana o una rueda de vida del emperador cultivara la misma ley de mérito, su corriente sería un gran río. La corriente de una rueda de la vida santa sería tan grande como el océano mismo. Liye inició los encantamientos de las seis variantes del Kumpeng y comenzó a activar su palacio del destino en un orden particular. El palacio del destino era el hogar del destino, llevaba las tres almas y los siete espíritus. El palacio del destino estaba escondido dentro del sang dantian, por lo que Liye comenzó a usar las seis variantes para llamar a la puerta del palacio. El palacio del destino apareció lentamente en su sang dantian. T.L. Sang dantian es un meridiano ubicado en la parte superior de la frente. El palacio del destino tenía un diseño antiguo y era muy claro. Sin embargo, debido a que su palacio del destino era sólo de rango mortal, la luz que irradiaba era tenue. Normalmente, el palacio del destino estaba cerrado y el alma y el espíritu estaban en reposo. Había que tocar el palacio del destino para despertar las almas y los espíritus y canalizar su poder, luego se podía empezar a cultivar. Nere, yo también estuve confundido por un segundo. Aparentemente, en el taoísmo chino, hay tres almas y siete espíritus. Por eso el primer nivel de cultivo se conocía como Fundación Palacio. Este nivel en sí se dividió en tres etapas separadas, primera entrada, segunda conciencia y tercera oleada de sangre. La primera entrada fue el proceso de retocar el palacio del destino, permitiendo que los encantamientos de los métodos de cultivo ingresen al palacio del destino. Durante este proceso, fue como si un monje golpeara su plato de madera para conectarse con Buda. Había que hacerlo sin parar y fielmente, y sólo entonces el palacio del destino respondería abriendo sus puertas. ¡Bam, bam, bam! Li Ye usó los encantamientos de las seis variantes para llamar a su palacio del destino sin parar. Había olvidado cuántas veces lo había hecho, pero el palacio del destino no le respondió. Esto, sin embargo, no disuadió a Li Ye. Para un genio, especialmente alguien con un palacio del destino santo, el proceso de apertura del palacio del destino fue extremadamente fácil porque sus almas y espíritus eran formidables. Cuenta la leyenda que había una persona con un palacio del destino santo que sólo tenía que tocar una vez antes de abrir su palacio. Esta persona sería un genio entre genios, sin embargo, Li Ye no era parte de este grupo. Tenía que ser paciente y esforzarse muchísimo, ese era su único camino hacia el éxito. A pesar de que Li Ye conocía algunos métodos diferentes para abrir el palacio del destino con sólo un golpe, como usar la ley del mérito del sol creciente giratorio para reunir toda su energía sanguínea para mejorar los encantamientos de las seis variantes de su kumpeng para poder atacar. Un duro golpe a la puerta de palacio no quiso hacerlo. Su rueda de la vida era sólo de grado mortal y la energía de su sangre era escasa. Si ejerciera demasiado su energía sanguínea, entonces su rueda de vida se dañaría. No sólo eso, sino que un golpe tan poderoso asustaría su alma y su espíritu, y eso dejaría complicaciones en el futuro. Conociendo su debilidad, Li Ye estaba decidido a crear una base sólida sin imperfecciones. Siguió llamando a la puerta de su palacio, incluso si fuera diez mil o cien mil veces, continuaría hasta que se abriera la puerta del palacio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etcétera, infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 31, las seis variantes de kumpeng, uno. Capítulo 31, las seis variantes de kumpeng, uno. Bam, bam, bam. Li Ye había llamado a la puerta decenas de miles de veces, pero todavía no hubo respuesta. Para la mayoría de los cultivadores, esto no era una buena señal. Mostró cuán bajos eran tus talentos internos. Sin embargo, Li Ye tenía una fuerza de voluntad inquebrantable, incluso si tuviera que tocar un millón de veces, seguiría adelante. Estallido. Después de cinco días y cinco noches, resonó un pequeño sonido. Bajo el paciente golpe de Li Ye, finalmente se abrió su palacio del destino. Al entrar por la puerta, se podía ver el poder de las almas y los espíritus. Sin embargo, su palacio del destino mortal era extremadamente limitante. En este momento, los encantamientos de las seis variantes de kumpeng volaron hacia el palacio del destino junto con la conciencia de Li Ye. El espacio dentro del palacio del destino era muy vasto, acercándose al infinito. En medio del palacio del destino de Li Ye había misteriosos encantamientos en forma de caligrafía, volaban en un orden natural alrededor de una luz radiante como si quisieran despertarla. Esta luz era el alma. Para otros, eran las tres almas y los siete espíritus o incluso el verdadero destino. Esto era lo que determinaba el destino de una persona a lo largo de su vida. Sólo cultivando se puede activar el verdadero destino y las almas. Una vez que despertaran, los cultivadores obtendrían su poder mágico. También podrían conectarse con los cielos y la tierra, tomando prestada su energía. Las seis variantes de kumpeng eran una ley de mérito del palacio del destino, tenía que despertar las almas y usarlas como base de cultivo para Li Ye. Por eso las caligrafías de encantamientos que representan las misteriosas verdades de las seis variantes retorcían las almas sin parar para despertarlas. Estas palabras a veces eran un águila volando, otras veces, eran un kumpeng jugando en un océano, o incluso un kumpeng completo. Estas bestias hicieron que el palacio del destino de Li Ye se pareciera a un cielo amplio y un mar profundo, y la luz de su palacio del destino se vio muy afectada por su presencia. Este proceso fue el segundo paso denominado segunda conciencia. Debido a los bajos talentos innatos de Li Ye, este evento también tomaría más tiempo en comparación con otros genios a pesar de tener una ley de mérito del emperador inmortal. Su palacio del destino se hizo cada vez más grande, uno no podía ver los límites. Incluso si se completara el proceso de despertar, no podría ver todo su palacio del destino. Sin embargo, sintió una existencia muy lejana en su palacio del destino. Hacia el extremo, en dirección este, era como si hubiera un manantial gigantesco, sin embargo, estaba seco, no había agua corriendo. Esta primavera de vida fue uno de los cuatro símbolos del palacio del destino. Hay muchas teorías al respecto. Algunos sabios inmortales creen que era la fuente de vida y energía del destino. En el lejano oeste, Li Ye sintió la imagen de un enorme caldero, pero, en ese momento, hacía mucho frío. Este era el caldero de la vida. Su llama era capaz de quemar y disolver cualquier existencia. La gente creía que la fuente de su llama eran las almas, de ahí el nombre So Far. Hacia el sur había un árbol gigantesco que perforaba el cielo mismo. Este árbol era enorme, sin embargo, no mostraba signos de vida como si hubiera muerto hace años. El árbol de la vida era el objeto más misterioso del palacio del destino. Las leyendas decían que podía robar de los cielos y obtener grandes fortunas. En el lejano norte había un pilar imponente que conectaba los cielos y la tierra. Los pilares estaban grabados con innumerables símbolos misteriosos. Parecía como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Pilar de la vida también era conocida como la fuente de vida. Sin él, nada existiría. Los cuatro símbolos del palacio del destino incluían la fuente de la vida, el caldero de la vida, el árbol de la vida y el pilar de la vida. Estas eran las entidades más enigmáticas del mundo. Muchos sabios antiguos intentaron comprender los cuatro símbolos para tener una mejor idea de la cultivación. El mundo creía que si uno podía entender las verdades de los cuatro símbolos, podría obtener la voluntad del cielo y convertirse en un emperador inmortal. Liye todavía estaba dejando que el método de las seis variantes estimulara las almas mientras su ley del mérito del sol creciente giratorio cultivaba su rueda de la vida. Esto resultó en un estado extraño y misterioso durante su cultivo. Mantuvo el mismo ritmo sin prisas porque tenía absoluta confianza en sí mismo. Nadie ni nada podría jamás acudir su fuerza de voluntad. Después de diez días, Nan Guaidén finalmente había regresado. Inmediatamente fue a encontrarse con Liye y se disculpó. Mayor, lamento haberte dejado esperar tanto. El maestro de secta estaba en cultivo aislado, tuve que esperar hasta que ella saliera antes de poder terminar mi informe. No es un gran problema. Liye respondió con calma. Al ver la disposición indiferente de Liye, Nan Guaidén hizo una pausa por un segundo y luego expresó su preocupación. Mayor, por lo que he recopilado mientras escuchaba al maestro de secta, el segundo hermano está regresando a la secta. Añadió vacilante. El segundo hermano es el discípulo del maestro de secta. Cuando se mencionó el segundo hermano, los ojos de Nan Guaidén eran un poco extraños. Después permaneció en silencio. ¿Segundo hermano? Liye notó la extraña mirada de Nan Guaidén y preguntó. Nan Guaidén se rascó la cabeza y dijo. Mayor, a decir verdad, no sé cómo explicarlo. Una vez que conozcas al segundo hermano, lo entenderás. Finalmente, añadió otra frase. Las circunstancias del segundo hermano son un poco especiales. Liye solo sonrió y no interrogó. Este asunto, para él, no era muy importante. No podrían importarle menos las circunstancias del segundo hermano. En última instancia, el segundo hermano podría ser enviado aquí para enseñarle o vigilarlo. No tuvo nada que ver con Liye. La determinación de Liye de reconstruir la antigua secta del incienso de purificación no sería interrumpida por nadie. Una vez que llegara el momento adecuado, revitalizaría la secta. En este camino nadie pudo detener su paso. Cualquiera que intentara detenerlo se encontraría con la muerte. Si Buda estaba en el camino, mata a Buda. Si Dios estaba en el camino, matad a Dios. Ese año, bajo su tutela, la antigua secta del incienso de purificación había arrasado los nueve mundos. En esta vida, él haría lo mismo. Su antigua secta del incienso de purificación gobernaría los nueve mundos y destruiría la gruta del demonio celestial. Nan Guaidén ya estaba acostumbrado al temperamento de Liye incluso cuando se enfrentaba al emperador demonio L.U.N.R.I. Por lo tanto, no le sorprendió lo despreocupado que era Liye por el regreso del segundo hermano. Nan Guaidén miró un poco a Liye y de repente notó que había comenzado su cultivo. Nan Guaidén felizmente exclamó. «Mayor, ¿habías abierto tu palacio del destino? ¿Cuánto tiempo tomó?» «No tan largo, solo tomó cinco días y noches de pelea». Liye dijo lentamente. «Oh». Nan Guaidén se quedó sin palabras después de escuchar la respuesta. «¿Cinco días y cinco noches? ¿Te atreviste a decir que no pasó mucho tiempo? En cualquier secta, si un discípulo tardara incluso tres días y tres noches en abrir el palacio del destino, los mayores lo regañarían por ser incompetente, tanto es así que ya no podría levantar la cabeza. Por tomarse cinco días y cinco noches, sería considerado basura entre la basura. Si la gente supiera que Liye tardó tanto tiempo, se convertiría en el mayor hazmerreír de la antigua secta del incienso de purificación. El peor discípulo de la antigua secta del incienso de purificación sólo había tardado tres días y tres noches, pero Liye requirió cinco días y noches de pelea. Sin embargo, Nan Guaidén pudo ver por la expresión de Liye que no consideraba pasar cinco días y cinco noches como algo de lo que avergonzarse. Si otros estudiantes tardaran tanto, su autoestima estaría en su punto más bajo. Sin embargo, Liye no se sintió inferior ni orgulloso de ello, para él era sólo un día más. Al pensar en las muertes de su hui y el protector Hua, Nan Guaidén tembló. Una persona que el mundo consideraba idiota tenía un aura imparable, poseía un comportamiento tranquilo y elegante en todo momento, y la máxima confianza en sí mismo así como su inquebrantable fuerza de voluntad que se demostraba a través de su habilidad para matar personas sin ningún remordimiento. Personas como Liye serían las existencias más aterradoras. Nan Guaidén se detuvo aquí con ese pensamiento y acompañó a Liye para seleccionar su tesoro. Una vez que llegaron a la antigua escuela triangular, Liye y Nan Guaidén llevaron la orden a la armería de armas. Aquí, vieron una estatua extremadamente grande en el medio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 32 Las Seis Variantes de Kumpeng 2 Capítulo 32 Las Seis Variantes de Kumpeng 2 La estatua dentro de la armería de armas no era el emperador inmortal Min Ren o un anciano que tuvo magníficas contribuciones a la secta, pero tenía la forma de un gigantesco cuervo negro. La estatua del cuervo extendió sus alas como si quisiera volar por los nueve cielos. Sus garras agarraban dos hojas dobles hechas de acero mortal. Estas espadas eran del mismo tipo que se usaban para practicarla en Decibel Dual Blade. Nadie sabía cuánto tiempo habían estado aquí estas espadas duales. No sobrevivieron a la tortura del tiempo, el óxido cubría los bordes de las hojas y parecía que ambas estaban a punto de romperse en cualquier momento. Liye miró la estatua aturdido. Tal vez había olvidado esta pose, pero el emperador inmortal Min Ren nunca lo había hecho. Nan Wai Ren, al ver el momento solemne de Liye, susurró. Mayor, esta es la estatua del dios cuervo en las leyendas. Cuando nuestro patriarca era joven, el dios cuervo le había enseñado en esta cima. Por eso nuestra secta se estableció aquí. Esta estatua fue erigida después de la ascensión de nuestro patriarca como un monumento. Liye sonrió ante la historia. Por supuesto, él lo sabía porque el dios cuervo y él eran uno mismo. También sabía que toda la historia era mentira. La verdadera razón por la que se estableció la secta aquí era un secreto que sólo él conocía. Sin embargo, la acción representada por esta estatua no fue falsa. La primera vez que conoció al valiente niño que amaba las artes marciales, usó sus garras para robarle las espadas de las manos. A pesar de que se había convertido en un emperador inmortal, Min Ren nunca había olvidado su primer encuentro. Entremos. Liye recuperó la compostura y entró en la armería de armas. Dentro de la armería había todo tipo de tesoros de vida y tesoros de longevidad diferentes. El primer nivel tenía diez mil armas diferentes, pero éstas sólo estaban hechas de acero mezclado con metales de bajo nivel. Eran tesoros con calificaciones relativamente bajas. El arma de un cultivador se dividía en cuatro tipos. Primero, las armas comunes. Segundo, armas de longevidad. Tercero, armas vitales. Y por último, armas verdaderas. Las armas comunes estaban destinadas a nuevos discípulos. Estas armas eran extremadamente comunes porque estaban hechas de acero mortal mezclado con metales mágicos, no estaban hechos de ningún material excesivamente raro. Aunque estas armas, a los ojos de los mortales, se considerarían armas celestiales que podían cortar el acero como si fuera barro, los cultivadores no las tenían en alta estima. No pudieron utilizar plenamente el poder de las misteriosas verdades provenientes del gran Dao. Técnicamente, las armas de longevidad no se consideraban armas tradicionales. Más bien eran tesoros, incluso si tomaran la forma de un arma. Estaban destinados a prolongar la vida útil y alimentar la energía sanguínea del usuario. Se podría decir que cada cultivador tendría al menos un tesoro de longevidad porque alimentaría su rueda de la vida. También podría tener un papel de apoyo fundamental en el combate, ya que podría reponer rápidamente la rueda de vida que se agotó durante la batalla. Las armas de vida y verdaderas eran la verdadera fuerza de los cultivadores. Tienen un gran uso tanto en medios defensivos como ofensivos. Durante la vida útil de un cultivador, podría poseer muchos tesoros de vida diferentes e incluso heredar un tesoro de vida de otra persona. Sin embargo, sólo podían tener un tesoro verdadero porque este tesoro estaba directamente conectado a su alma verdadera. El tesoro verdadero y el alma verdadera se reforzaron y apoyaron directamente entre sí, y el tesoro verdadero, una vez vinculado a un cultivador, no podía ser heredado por otro cultivador. Aunque un cultivador tenía que crear su propio tesoro verdadero y usarlo por el resto de su vida, el poder de un tesoro verdadero ese día con creces un tesoro de vida normal. Incluso si fuera del mismo grado, un tesoro verdadero aniquilaría un tesoro de vida en un abrir y cerrar de ojos. Algunas de las armas del primer nivel eran armas comunes como la espada de acero profunda, el sable creciente helado y las garras meteóricas, mientras que las armas de vida iban desde la pagoda sane y el círculo de matanza de demonios hasta el bastón de Jian Xiao. También había algunas armas verdaderas, como la piedra del dios celestial, la cuerda del cielo sangriento y la pluma de caligrafía del sol fierce. Todas estas vidas y tesoros verdaderos tenían una calificación muy baja, por lo tanto, cualquier discípulo de tercera generación podía elegir entre ellos. En cambio, los discípulos con contribuciones pudieron elegir del segundo nivel. Mientras paseaba por el primer nivel, Li Ye notó el aura asesina de estos tesoros y su capacidad para absorber la energía del gran Dao. Se tomó su tiempo para mirar cada uno y luego, casualmente, pasó al segundo nivel. El segundo nivel sólo contenía armas de vida y verdad con una clasificación más alta que el primer nivel. Sin embargo, Li Ye también sólo miró cada arma una vez. No seleccionó a ninguno de ellos y pasaron al nivel tres. Al ver a Li Ye entrar al tercer nivel, muchos discípulos que elegían sus armas se sintieron celosos. Uno no podía evitar decir. Fui a la montaña sur y decapité a una bestia de la longevidad e hice muchas contribuciones a la secta, y sólo pude elegir un tesoro verdadero de nivel dos. ¿Por qué llega al nivel tres? El nivel tres de la armería de armas estaba reservado para discípulos con grandes contribuciones a la secta. La capacidad de Li Ye para ingresar hizo que los otros discípulos se sintieran engañados. Tiene la orden de los ancianos. Li Ye se volvió hacia los discípulos enojados y dijo lentamente. Si tienes la capacidad de cuestionar a los ancianos, ve y hazlo. Chirriar aquí es sólo una pérdida de tiempo. Las palabras de Li Ye enfurecieron a los estudiantes de tercera generación. Muchos de ellos aquí tenían un alto estatus dentro de su propio grupo de compañeros, pero un pedazo de basura los menospreciaba. Veamos cuánto tiempo puedes ser arrogante. Un día te daré una lección. Un discípulo gritó enojado. Li Ye lo ignoró y siguió caminando hasta el tercer nivel. Nan Wai Ren se lamentó por el hecho de que estos discípulos sólo podían ver una apariencia exterior. ¿De verdad piensan que Li Ye era un idiota? Una vez que entraron al tercer nivel de la armería de armas, había una luz cegadora enumerada entre las muchas auras deslumbrantes. Las armas de vida y verdad rodeadas por las luces de rotación de sus propias auras hicieron ruidos celestiales y ejercieron la energía del gran Dao como un tsunami imparable. Era como si todos estos tesoros estuvieran vivos. Sin duda, estas armas, aquí, tenían un grado y estatus más alto que las del segundo nivel. Mayor, todas las armas de vida y verdad aquí son excepcionales en comparación con las siguientes. El grado más bajo aquí es longevidad interior y el más alto es primal del cielo. Incluso hay un tesoro verdadero de la deidad verdadera aquí en la armería de armas. Nan Wai Ren le explicó a Li Ye. Las armas de vida y las armas verdaderas estaban conectadas a los cultivadores que las usaban. Era mejor para un cultivador de longevidad interior elegir un arma de longevidad interior. Mira, esta es la rueda de la longevidad de Hyulu. Nan Wai Ren presentó. Mayor, esta rueda fue hecha de los anillos salvavidas de una bestia Hyulu Langevity y heredó la fuerza de esta bestia. Si usas esta rueda para alimentar tu esencia vital, purificará tu fuerza sanguínea. Y esta es la cuerda celestial Hyam Fei. Nan Wai Ren explicó de una manera que le mostró a Li Ye que había memorizado completamente los detalles sobre el contenido de esta sala del tesoro de tercer nivel. Este tesoro fue creado a partir de los huesos de una bestia celestial en el rango Warrior Canopy. Creo que esta bestia era un medio dragón de dos cabezas. Una vez que estés conectado a este tesoro, podrás usarlo para activar las verdades originales de los huesos del dragón. Allí está el Howbreak Rax, fue forjado a partir de una pieza de Star Sparrow de Mortal Steel. Nan Wai Ren parecía como si conociera todas las armas de vida y verdad en este tercer nivel, no podía dejar de presentarles a todos Li Ye. Li Ye lo miró y elogió. Parece que estás muy familiarizado con este lugar. Nan Wai Ren se sonrojó y respondió al comentario de Li Ye. Siempre pido acompañarme cada vez que mi maestro tiene que ir a la armería de armas, así que sé un poco sobre este lugar. Al cuarto nivel, sin embargo, sólo subí una vez con mi antepasado. Debido a que Nan Wai Ren era amigable y sociable, a diferencia de su maestro, le agradaba mucho al Elder San. El piso de arriba, ¿qué vida y verdaderos tesoros tiene? Li Ye preguntó casualmente. La armería de armas tiene nueve niveles, pero él sólo estaba, actualmente, en el tercer piso. Sólo he estado una vez en el cuarto nivel, los tesoros que había allí eran del nivel de los nobles reales. En cuanto a los pisos superiores, no conozco los detalles exactos de cada uno. Nan Wai Ren sacudió la cabeza. ¿El nivel nueve contendría un arma verdadera del emperador inmortal? Li Ye expresó su pregunta. Min Ren había creado muchas armas verdaderas a lo largo de su vida, y Li Ye sabía que Min Ren había dejado algunas para proteger la secta. Nan Wai Ren miró a su alrededor y susurró. Escuché que ya no tenemos ningún tesoro de vida del emperador inmortal. Así que, naturalmente, tampoco tenemos ningún tesoro verdadero del emperador inmortal. ¿No queda nada? A Li Ye le resultó difícil de creer porque Min Ren no dejó sólo uno. No importa cuán poco filiales pudieran ser sus descendientes, no podían simplemente desecharlos a todos. Nan Wai Ren sacudió la cabeza y respondió suavemente. No conozco los detalles exactos, ni siquiera mi maestro lo sabe. Como te dije antes, hace treinta mil años, luchamos contra la secta Dios Celestial. En esa batalla, perdimos el derecho a nuestro reino que habíamos estado reinando durante cientos de miles de años, así como nuestro último tesoro verdadero del emperador inmortal. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo treinta y tres, Cuchillas dobles invisibles, uno. Capítulo treinta y tres, Cuchillas dobles invisibles, uno. Los tesoros de vida del emperador inmortal no sólo eran un artículo invaluable para todos los cultivadores, sino que también eran una parte integral en la protección de una secta del emperador inmortal. Men Ren creó la antigua secta del incienso de purificación y había dejado varios tesoros de vida para proteger a sus descendientes. Sin embargo, después de cien mil años, la secta actualmente no tiene tesoros de vida. Ahora Liya realmente entendió, la antigua secta del incienso de purificación no rechazó sin ningún motivo. Faltaban las leyes de mérito del emperador y los tesoros de vida del emperador inmortal también habían desaparecido. Además, no había ningún líder sabio que los guiara. Sería contra la voluntad del cielo si no se negaran. Mayor, quiere seleccionar un tesoro de longevidad o un tesoro de vida. O tal vez un verdadero tesoro. Al ver a Liya aturdido, Nan Guaiden le recordó. Aunque Liya había hecho una ronda en el tercer nivel, no había ni un solo tesoro que le pareciera adecuado. Nan Guaiden no entendía por qué a Liya no le gustaban las armas almacenadas aquí. El tercer nivel no era el mejor, pero estas armas aún harían que todos los discípulos dentro de la secta babearan de deseo. Sin embargo, Liya no se conformó con ninguna de las armas aquí, y Nan Guaiden no se atrevió a decir nada. Sabía que Liya tenía sus razones, por lo que siguió a Liya hacia abajo, dejando el tercer nivel. Todos los discípulos que ridiculizaron a Liya anteriormente todavía estaban allí. Al ver sus manos vacías, se burlaron. Mirar. Los ojos de nuestro primer discípulo están demasiado altos. Entonces. Ni siquiera el tercer nivel satisfizo sus necesidades. J.E. No lo sabes, pero sólo los tesoros de vida del emperador inmortal son dignos de él, no le importan las otras cosas. Otro discípulo, con voz aguda, comentó. ¿Por qué no se mira al espejo y se da cuenta de cuál es su lugar? A un pedazo de basura como él se le permite seleccionar un arma del nivel 3 ya es un gran privilegio otorgado por los ancianos. Un estudiante, que estaba muy enojado, dijo. Él es sólo una persona inútil. Incluso si le traemos un tesoro de vida del emperador inmortal, sólo pensaría que es metal desechado. Una persona que tiene ojos pero no puede ver no está calificada para manejar un tesoro de vida. Habiendo escuchado todas las burlas de los discípulos, Nana y Ren frunció el ceño mientras Liya casualmente decía. Parece que todos ustedes están muy insatisfechos conmigo. Un discípulo respondió con dureza. MMM. Alguien como tú, que no está calificado, no debería ser nuestro primer discípulo. ¡Qué vergüenza! Sigo siendo tu primer discípulo. Liya habló lentamente. Ser continuamente irrespetuoso. Parece que no sería apto para este puesto si no te rompo las patas de perro hoy. Después de escuchar a Liya, un discípulo se destacó entre la multitud y enderezó su postura. Luego proclamó fríamente. ¡Oh! El gran primer discípulo quiere regañarnos a todos. Como tú, Junior, me encantaría aprender de tus muchas técnicas. Al escuchar estas palabras, los otros discípulos clamaron y rieron a carcajadas. Todos ellos pensaron presuntosamente que Liya, con su físico mortal, su rueda de vida mortal y su palacio del destino mortal, podría ser fácilmente atendido con sólo el uso de una mano. Wai Ren, golpealos hasta que salgan gateando. Liya los miró y ordenó a Wai Ren. Los otros discípulos no lo sabían, pero Wai Ren sí, ¿cómo murió Duyuan Wang? ¿Suui encontró su fin cómo? De repente, se secó el sudor frío de la frente. Si Liya realmente se enojara, desmembraría a todos estos niños pequeños. Una orden era una orden, Nan Wai Ren suspiró y dio un paso adelante. Miró a los discípulos y tranquilamente dijo. Ustedes han cometido el crimen de ser irrespetuosos con el principal superior. Estoy aquí para ejecutar la sentencia. Nan Wai Ren, tú. Al ver la interferencia de Nan Wai Ren, algunos de los discípulos gritaron enojados. Un discípulo dijo sin dudar. Mayor Nan, eres uno de los favoritos entre los ancianos. Seguir a un perdedor así es arruinar tu buen nombre. Estallido. Este discípulo, que no había terminado sus palabras, fue derribado por Nan Wai Ren. En la antigua secta del incienso de purificación, los talentos de Wai Ren no eran los mejores. Sin embargo, como discípulo del protector Mo, le resultó fácil tratar con estos discípulos promedio. Dijiste demasiado. No saber cuándo mantener la boca cerrada traerá la inminente amenaza de muerte. Después de golpear al estudiante, Nan Wai Ren señaló con el dedo a los otros estudiantes y dijo. Todos ustedes pasen al frente, no digas que te estoy intimidando. Los otros discípulos estaban asustados y enojados. Saltaron juntos hacia adelante, pero Nan Wai Ren no mostró piedad, los derribó a todos, a izquierda y derecha, al suelo. Parecía como si Nan Wai Ren hubiera usado demasiada fuerza. Sin embargo, él solo estaba salvando sus vidas. En el peor de los casos, simplemente les estaba causando dolor físico sin complicaciones a largo plazo. Si Liye lo manejó personalmente, entonces podría haber cuerpos decapitados en el suelo. Nan Wai Ren sabía que a Liye, de hecho, no le importaban los discípulos ni nadie que le faltara el respeto. Por cierto, Nan Wai Ren esperaba que su brutal paliza fuera suficiente para apaciguar a Liye. En cuanto a los discípulos que protegían. La armería de armas, su trabajo era protegerla. Otras peleas no tuvieron nada que ver con ellos, así que cerraron los ojos y lo ignoraron. Quiero las cuchillas dobles allí. Mientras Nan Wai Ren estaba expulsando a los discípulos de la armería de armas, Liye estaba hablando con el protector a cargo. El seño del protector se arrugó y preguntó. ¿Las espadas dobles bajo los pies del dios cuervo? Eso es correcto. Liye respondió. Recientemente, he estado practicando la técnica en Deceable Dual Bloody, si lo miro por segunda vez, las dobles cuchillas son perfectas para mí, entonces los quiero. Los discípulos protectores y guardianes pensaron que la petición de Liye era muy extraña, lo miraban como si fuera un enfermo mental. Las dos hojas de allí eran básicamente dos hojas normales que se habían estado oxidando. Ni siquiera lo compares con las armas Love and True del tercer nivel, ni siquiera eran comparables a las armas comunes del nivel 1. Creían que no escoger un tesoro del tercer nivel ya era extraño, pero luego tomó las dos hojas oxidadas, que no valían ni un centavo, hechas de acero mortal. Si este tipo no tuviera problemas mentales, entonces sería un idiota por no distinguir el bien del mal. Cuando Nan Wai Ren vio la elección de Liye, lo primero que le vino a la mente fue el Serpent Punishing Steak. Su corazón estaba emocionado porque recordó cuando Liye quería el viejo palo de la chimenea en la gran cámara, todos los ancianos, incluido el mismo, pensaron que Liye era ignorante por valorar tanto un palo normal. Sin embargo, ese palo había vencido a un genio, como su Wai, como si estuviera indefenso. Ahora, Liye de repente quería esas dos espadas. Puede que no sea sólo una coincidencia. Probablemente tenía sus ojos puestos en ellos desde que entraron a la armería de armas. Un estudiante que fue expulsado por Nan Wai Ren estaba enojado y asustado, el grito. «Nan Wai Ren. ¿Tú? ¿Te atreves a pegarme? Informaré esto a los ancianos sobre. Abofetealo. Dele una bofetada hasta que no pueda hablar más». Liye dijo sin piedad. A partir de esas simples palabras, Nan Wai Ren pudo sentir un hilo de ira creciendo dentro de Liye. Parecía que este mayor se estaba poniendo nervioso. «Mis disculpas». Nan Wai Ren bofeteó al discípulo tres veces, sin dudarlo, bofetada, bofetada, bofetada. Nan Wai Ren sabía que no era sólo el quien salvó la vida del discípulo, esta también fue una prueba que Liye estaba usando para probarlo. Liye dejó este asunto en paz y se volvió hacia el protector. Los ancianos acordaron que yo elija un arma, así que me gustaría elegir estas espadas. El protector puso los ojos en blanco hacia Liye. Este niño no parecía un idiota, entonces ¿por qué insistía tanto en hacer algo tan tonto? El protector vaciló un momento, pero finalmente sintió con la cabeza. «Esto es posible. Estas eran sólo dos espadas mortales, no eran un tesoro de renombre». Liye vino con la orden de los ancianos, y que le dieran dos espadas normales no fue gran cosa. Liye personalmente quitó las dos espadas para que el protector pudiera anotarlas en la lista de pago. Aunque la petición de Liye era extraña, el protector realmente no sabía qué decir. Terminando su tarea, Liye salió de la armería de armas con sus espadas. Al encontrarse con los discípulos que fueron golpeados sin sentido por Nan Wai Ren, desaceleró sus pasos y dijo enojado. «Ustedes deben estar agradecidos con Nan Wai Ren por salvarles la vida. Si tienes alguna queja sobre mis acciones, debes ir y reportarla a los ancianos. Sin embargo, no me dejes tratar contigo personalmente porque el resultado no sería preferible de tu parte». La intención de Nan Wai Ren fue revelada por Liye y sólo pudo sonreír tímidamente. Los estudiantes golpeados quedaron helados de miedo. Esta persona, ante ellos, era un hombre aterrador, no había ningún parecido con un niño de trece años. Liye regresó a su punto máximo después de decir lo que pensaba. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 34, Cuchillas dobles invisibles, 2. Capítulo 34, Cuchillas dobles invisibles, 2. Después de regresar a la cima, al ver la expresión curiosa de Nan Wai Ren mientras miraba las espadas, Liye se las arrojó a Nan Wai Ren. «Si quieres mirarlos, puedes sostenerlos y mirarlos todo lo que quieras». Nan Wai Ren se sintió tímido después de ser atrapado por Liye. No sabía por qué Liye quería estas espadas, pero tampoco podía preguntar de inmediato. Sosteniendo las espadas, Nan Wai Ren dejó de ser tan cortés y las observó meticulosamente, sin embargo, no pudo ver nada extraordinario en ellos. Las dos espadas en sus manos parecían ser simplemente armas mortales hechas de acero normal, y el óxido en ellas era prueba de que no podían resistir la prueba del tiempo. ¿Por qué el mayor eligió estas espadas? Nan Wai Ren creía que Liye ya había decidido buscar estas espadas cuando ingresó por primera vez a la armería de armas. Liye sonrió y respondió. «Si tú, o alguien de la secta, pudiera ver a través de su misterio, entonces no habrían estado en la armería de armas por tanto tiempo». «¿Qué clase de tesoro es este?» Nan Wai Ren preguntó cortésmente. «Realmente no podía ver las propiedades mágicas». «No son tesoros». Liye respondió. «Son sólo dos hojas dobles normales hechas de acero. De hecho, el material del que están hechos vale menos que las dos monedas de plata que hay allí». «¿Pero por qué?» La respuesta de Liye confundió a Nan Wai Ren. «Si realmente eran como los describió Liye, entonces, ¿por qué los eligió?» Liye interrumpió su pregunta. «Sin embargo, pueden cortar las armas de los nobles reales y de los seres iluminados como si estuvieran cortando tofu. ¿Cómo es eso posible?» El corazón de Nan Wai Ren se estremeció cuando escuchó esto. Los nobles reales eran extremadamente fuertes, y mucho menos los seres iluminados. Desde hace treinta mil años, no ha habido un solo discípulo que fuera capaz de alcanzar la etapa de ser iluminado en la secta. A Liye le gustó ver las expresiones de sorpresa de Nan Wai Ren y lentamente proclamó. «Eres inteligente y puedes comprender claramente la situación actual. No te maltrataré. Leyes de mérito del emperador o tesoros de nivel santo, si los quieres, los tendrás. Si haces un buen trabajo y contribuyes mucho, incluso te dejaré cultivar leyes de mérito que son mucho más formidables que las leyes del emperador». Las palabras de Liye fueron como barras de acero golpeando el tambor que era el corazón de Nan Wai Ren. Su maestro, o incluso el élder San, no podrían hacer tal promesa porque no había tantas leyes del emperador conocidas en la antigua secta del incienso de purificación. «Gracias, hermano». Nan Wai Ren reunió su ingenio y se inclinó hacia Liye, y Liye naturalmente aceptó su gesto. Después de que Nan Wai Ren se fue, Liye sostuvo las espadas en su mano, acarició los bordes. Suspiró y comenzó a recordar su pasado. «¿Y qué si uno pudiera convertirse en un emperador inmortal imbatible?». El pequeño Min Ren fue preparado por él, por lo que pudo aceptar la voluntad del cielo. Toda su vida, incomparable en los nueve mundos, y también cultivó con éxito el físico solar inmortal. Sin embargo, al final, el río del tiempo lo borró lentamente. Liye eliminó el óxido de las cuchillas y las devolvió a su forma original. Las dos espadas tenían una apariencia normal, pero ahora exudaban un aura antigua. Usando su mano para tocar ligeramente los bordes, Liye sintió una energía fría emanar de las cuchillas. Todos tenían razón en su juicio, estas espadas eran de hecho sólo espadas mortales. Sin embargo, eran las espadas que alguna vez usó Min Ren, personalmente, cuando era un niño pequeño. Según los materiales, estas hojas eran basura, sin embargo, solían ser las armas principales de un emperador inmortal. Incluso después de comenzar a cultivar, no estaba dispuesto a desprenderse de estas espadas, siempre los tenía consigo. Incluso después de su ascensión, todavía estaban a su lado. Cada vez que recordaba, sacaba las espadas y las acariciaba como si quisiera compartir sus sentimientos con el alma de las espadas. Aunque Min Ren nunca forjó las espadas, fueron bendecidas con el toque de un emperador inmortal y preparadas por la energía sanguínea de un emperador inmortal, por lo tanto, incluso si estuvieran hechos de acero mortal, seguían siendo excepcionales. ¿Qué tan poderoso era un emperador inmortal? Esta fue la persona que llevó la voluntad del cielo y reinó sobre el universo y los nueve mundos. El verdadero valor de las espadas no estaba en su material o filo, sino en la conciencia inmortal y los pensamientos escondidos dentro de las espadas. La conciencia de un emperador inmortal era extremadamente aterradora. Aunque las dos espadas no eran comparables a un tesoro de vida o un tesoro verdadero, eran indefinidamente más fuertes que un tesoro de un noble real o un ser iluminado, muchas veces más. Un hilo de conciencia ofensiva de un emperador inmortal podría atravesar cualquier cosa. Li Ye lentamente intentó conectarse con la conciencia inmortal sobrante escondida en las espadas. Por supuesto, en un corto periodo de tiempo, no pudo comunicarse fácilmente con esta conciencia inmortal, esto requirió paciencia y un procedimiento cuidadoso. Li Ye no tenía prisa, lentamente sintió la conciencia en el cuerpo de las espadas. En este mundo, nadie estaba más familiarizado con Min Ren que Li Ye. Por lo tanto, no había nadie más familiarizado con esta conciencia inmortal que pertenece a Min Ren que Li Ye. En los dos días siguientes, Li Ye todavía estaba cultivando las seis variantes de Kumpeng y la ley de mérito del sol creciente giratorio, y pasó el resto de su tiempo tratando de comunicarse con las espadas duales. A pesar de que era el primer discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, nadie, excepto el protector Mo y Nan Wai Ren, había cuestionado jamás su cultivo. Li Ye era como una sombra translúcida que vivía en la antigua secta del incienso de purificación. Incluso los ancianos no querían saber su situación, y mucho menos otras personas. Para ellos, tener a Li Ye estaba bien, pero no tendrían ningún problema en estar sin él. Esto convirtió a Nan Wai Ren en el invitado más familiar en la cima de Li Ye. Siempre que tenía tiempo, venía a ver cómo estaba Li Ye. Se ocupaba de sus necesidades diarias, esto iba desde herramientas mortales hasta una bolsa dimensional. El protector Mo también intentó enseñarle consejos de cultivo a Li Ye. Sin embargo, Li Ye parecía conocer y comprender su intención, por lo que finalmente eliminó ese pensamiento de su cabeza. Habían pasado tres meses. Durante una de las sesiones de cultivo de Li Ye, sintió una fuerza arrasando su cuerpo. En un segundo, su palacio del destino liberó y absorbió múltiples auras circulares, y sus ojos dispararon un destello luminoso. Inmediatamente después, su palacio del destino sufrió un cambio trascendental. El manantial de la vida hacia el este se inundó repentinamente con el agua de la vida. Viajó por todos los rincones y cuevas, creando lentamente un pequeño manantial. Al oeste, un fuego brillante quemaba el cielo. La llama del caldero de la vida se encendió y el fuego del alma dentro de él se encendió. Era como si fuera capaz de derretir cualquier existencia en el mundo. El sur no quería perder frente a los demás. El árbol de la vida irradió muchas auras doradas circulares y sus hojas comenzaron a cobrar vida. Innumerables energías vitales rodearon el árbol de la vida. Era como si fuera un dragón dormido despertado de un largo sueño. Dejó escapar un fuerte rugido lleno de poder infinito. Por último, al norte también se produjeron fuertes conmociones. El pilar de la vida ejerció una fuerte presencia. Era como si estuviera listo para conectar el cielo con la tierra. Los misteriosos símbolos de Dao en su cuerpo comenzaron a moverse como si tuvieran su propia conciencia. El segundo despertar. El segundo nivel de Palace Foundation fue la etapa del segundo despertar. Le tomó tres meses completar el primer nivel. Al mismo tiempo, todos los símbolos y verdades del Dao de las seis variantes del Kumpeng cobraron vida felizmente. A veces era Kumpeng jugando con el verdadero destino de Liye volando hacia él y entrando en él. En otras ocasiones, se convertía en Kun y nadaba en el agua circundante, saltaba arriba y abajo y provocaba enormes tsunamis. El corazón de Liye se llenó de emoción. Tomó un respiro profundo, finalmente. No perdió el tiempo. Para recorrer diez mil millas, se comienza con medio paso. Este fue un gran comienzo. Si otros cultivadores tuvieran que pasar tres meses para llegar a la segunda etapa, no estarían tan emocionados, incluso habrían pensado que era basura. Después de que su destino verdadero volvió a dormirse, Liye dejó atrás su emoción. Comenzó a cultivarse a un nivel superior. Los lentos tenían que empezar temprano y los que no tenían talento tenían que ser diligentes. A lo largo de su vida, había visto a muchos cultivadores con aptitudes promedio convertirse en maestros extremadamente fuertes, estuvieron invictos toda su vida y lo lograron siendo muy trabajadores. También había visto a muchos genios caer en una profunda desesperación, sin posibilidad de levantar la cabeza. Los talentos y el físico de un cultivador no son suficientes. También se necesita una fuerte fuerza de voluntad del Dao y una voluntad lo suficientemente fuerte como para seguir el camino hasta el final. Un día, él sería el último en sonreír y sería el que estaría en la cima más alta, mirando hacia la humanidad. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 35 Infierno que suprime el físico inmortal 1 Capítulo 35 Infierno que suprime el físico inmortal 1 La tercera oleada de sangre fue el último nivel de la Fundación Palacio. Este nivel era tal como su nombre lo indicaba, desde que la sangre de un cultivador finalmente se condensó en una sola gota de sangre de longevidad, esta fue la señal de una oleada de sangre exitosa. Había un dicho muy extendido en el mundo de la cultivación, el físico hace crecer la sangre, la sangre alimenta la Rueda de la Vida, la Rueda de la Vida fortalece el Palacio del Destino, el Palacio del Destino, a su vez, ayuda a fortalecer la Rueda de la Vida, la Rueda de la Vida, luego, complementa la sangre, la sangre aumenta el físico y el físico, entonces, protege el Palacio del Destino. Físico, Rueda de la Vida y Palacio del Destino, estas tres existencias siempre se han beneficiado y han tenido sinergia entre sí. En ninguno de ellos podía faltar uno. Un físico fuerte permitió que la energía sanguínea fuera fuerte. La fuerte energía sanguínea prolongaría la vida útil, cuanto más larga fuera la vida útil, más fuerte sería el Palacio del Destino, y un formidable Palacio del Destino permitiría al cultivador obtener un físico aún más fuerte. El Palacio del Destino también prestó su poder a la Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida crearía la sangre de la longevidad, la sangre de la longevidad fortalecería el físico y, luego, el físico más fuerte puede proteger el Palacio del Destino. Sin embargo, no importa cómo funcionara este sistema, los tres seguramente dependían de la energía sanguínea. Si el rango de un cultivador fuera demasiado alto, una energía sanguínea más débil no podría soportar su formidable físico, Rueda de Vida y Palacio del Destino, por lo tanto, era necesario que la energía sanguínea se convirtiera en sangre de longevidad. Longevity Blood era extremadamente valiosa para cualquier cultivador. Cada gota de Longevity Blood se creó a través de muchos ciclos de purificación. No sólo eran el pináculo de la energía sanguínea, sino que también contenían el misterioso Gran Dao. Había otro dicho respecto a la sangre, 10.000 sangre, una longevidad, una sangre, 10.000 años de longevidad. Muchos cultivadores interpretaron esto de manera diferente durante su entrenamiento. Sin embargo, había un tema común en sus interpretaciones. Era que una gota de sangre de longevidad requería 10.000 bits de energía sanguínea para formarse, y una gota de sangre de longevidad de un emperador inmortal podía permitir a un mortal vivir 10.000 años. Aunque nadie había intentado usar una sangre de longevidad del emperador inmortal en un simple mortal para prolongar su vida, la frase anterior debería dejar claro lo valiosa que era cada gota de Longevity Blood. Llegar a la etapa de Third Blood Surge no fue nada impresionante, un cultivador normal sólo necesitaba unos meses. El punto crucial de esta etapa fue utilizar una ley de mérito de longevidad para mejorar la energía sanguínea, y Liye estaba haciendo precisamente eso. La rueda de la vida detrás de su espalda irradiaba su luz celestial mientras hacía girar las energías sanguíneas de Liye en un patrón circular. Además, en el centro de la rotación había un vórtice. Una vez que apareció este vórtice, su energía sanguínea se hizo más fuerte y más rápida, fluyó como un aguacero torrencial. Debido a su físico mortal y su rueda de vida mortal, su energía sanguínea originalmente era todo menos impresionante, sin embargo, en este momento particular, su energía sanguínea estaba alcanzando el nivel del físico sientián y la rueda de la vida. Su energía sanguínea fluyó como un río, sin detenerse nunca. Rápidamente terminó una revolución alrededor de Sudantean Superior a Sudantean Inferior. Se volvió cada vez más rápido hasta que se formó un vórtice gigante en el cuerpo de Liye, con forma de sol redondo y sangriento en forma de media luna. Esta era la parte mágica y aterradora de la ley del mérito del sol creciente giratorio. Este método podría convertir la energía sanguínea en un flujo extremadamente poderoso. Debido a esta increíble velocidad, el palacio del destino dentro del destino verdadero de Liye de repente cobró vida. En este momento, el verdadero destino de Liye había sido completamente despertado. Era similar a un enorme cunchupando el vórtice de sangre que giraba debido a su ley de mérito del sol creciente giratorio. El cunch siguió succionando el vórtice con extrema velocidad. Los encantamientos escritos de las seis variantes del cumpeng cobraron vida con luces cegadoras. Estos encantamientos aplastaron completamente el vórtice entrante en pedazos más pequeños en el proceso de refinación. Después del proceso, la energía sanguínea se volvió aún más pura y espesa con brillos cristalizados. Luego, la sangre templada fue arrojada nuevamente a la rueda de la vida. El verdadero destino se volvió aún más fuerte al igual que los encantamientos de cumpeng. Cada encantamiento se parecía al cumpeng como si estuvieran hechos de carne real. Lentamente se dividió en cumpeng aún más pequeños mientras volaban en las cuatro direcciones, llenos de vida. Toda la operación fue muy natural, como siempre había sido. La ley de mérito del sol creciente giratorio de Liye en realidad estaba purificando la energía de la sangre, haciéndola más fuerte, además de usarla para impulsar los encantamientos dentro de su palacio del destino. A lo largo de los años, innumerables discípulos habían intentado cultivar la ley del mérito del sol creciente giratorio, sin embargo, fracasaron porque su método era defectuoso e imperfecto. Sólo podían lamentarse del fracaso. La versión de Liye se perfeccionó gracias a puro esfuerzo y paciencia a lo largo de los años. Era algo que no podría haber hecho solo, sin embargo, tuvo éxito con la ayuda de personas como Minren, Tunri y el rey dragón negro, entre otros. Después de un día y una noche de purificación de sangre, de repente escuchó un ruido sordo. Era como si un objeto extremadamente pesado hubiera caído en su rueda de vida. En ese momento, sintió que su mente estaba iluminada, todo estaba claro para él. Todo su cuerpo estaba relajado y rodeado de una aura dorada, y su aura de sangre, en la parte posterior de su rueda de la vida, era más brillante que nunca. Liye examinó su cuerpo, encontró una gota de sangre de longevidad parpadeante, era carmesí como el fuego y extremadamente hermoso como si fuera una creación de los cielos que apareciera en la rueda de la vida. Esta gota de sangre fue la prueba de que Liye había superado con éxito la etapa de fundación del palacio y había entrado oficialmente en la etapa de expansión del palacio. Recordatorio de TL, fundación del palacio, expansión del palacio, físico Yun, palacio de provisión, longevidad interior, mandato del cielo, tocel del guerrero, renacimiento purificado, primario del cielo. Si uno dijera que Liye tardó tres meses en alcanzar la etapa del segundo despertar dentro de la fundación palacio, entonces nadie creería que sólo le tomó un día y una noche crear una gota de sangre de la longevidad. Sin embargo, este era el poder aterrador de la ley del mérito del sol creciente giratorio. Un genio podría alcanzar el segundo despertar en un día, pero le llevaría al menos diez días formar una gota de sangre de la longevidad. Sin embargo, Liye sólo necesitó un día para realizar esta tarea. Nadie estaría tranquilo después de escuchar esta noticia. Esta fue también la razón por la que muchos genios eligieron la ley del mérito del sol creciente giratorio a pesar de sus efectos, en el pasado, debido a su increíble velocidad de cultivo. Al día siguiente, cuando Nan Guairen vio a Liye, se sorprendió mucho y preguntó. —Mayor. Tú. Tú. ¿Ya has llegado a la expansión del palacio? Lo alcancé anoche. Liye declaró insípidamente. Si fuera otra persona, estaría muy orgulloso. Sólo los genios más devastadores podrían formar una gota de sangre de longevidad en un día. Sin embargo, Liye sabía que todo esto se debía a su ley de mérito. Él, personalmente, no tenía nada de qué enorgullecerse. Después de escuchar la respuesta de Liye, Nan Guairen, aturdido, dijo. —Señor. Aún recuerdo que hace unos días, tu verdadero rostro aún no había llegado al segundo despertar. Hace dos días, llegué al segundo despertar. Liye todavía estaba tan tranquilo como el agua en un pozo, y respondió. —Tú, realmente te tomó tres meses alcanzar el segundo despertar, pero sólo te tomó un día para purificar tu primera gota de sangre de longevidad. Después de conocer la historia completa, el cuerpo congelado de Nan Guairen preguntó débilmente. Liye sólo sonrió, sin palabras. Después de un momento, Nan Guairen estaba asustado y maravillado por la velocidad. La ley del mérito del sol creciente giratorio es verdaderamente un método maravilloso, no es de extrañar que muchos discípulos en el pasado hubieran intentado cultivarlo. Su voz, llena de arrepentimiento, también volvió a sonar. Es tan lamentable que el defecto del método sea también una herida mortal. Muchos genios intentaron perfeccionar este método, pero nadie lo logró. Nan Guairen volvió a preguntar con curiosidad. —¿En qué etapa cambiarás a un método diferente de Love Will? Por lo que sabía, sabía que uno no podía cultivarse con la ley del mérito del sol creciente giratorio para siempre debido a su defecto irreparable. La mejor manera de cultivar de principio a fin, sin importar si era una ley de la rueda de la vida o una ley del destino, era usar el mismo método en todo momento, así fue como uno realmente mejoró su cultivo. Un cultivador podría cambiar su método de cultivo existente, pero eso dejaría defectos irreparables en el futuro en su gran camino del Tao. Un día, cuando llegue una calamidad, este defecto será una debilidad fatal. Sin embargo, para muchos cultivadores, no muchos estuvieron expuestos a las mejores leyes de mérito cuando comenzaron sus caminos de cultivación. Si una persona comenzaba con una ley de mérito del emperador y la mantenía durante toda su vida, era algo bueno. Sin embargo, si comenzara con una ley de mérito de rango inferior, entonces sus logros futuros serían extremadamente limitados. Desde la perspectiva de Nan Guaidén, a pesar de que Liye había cultivado la ley del mérito del sol creciente giratorio, en el futuro necesitaría cambiar su método. De lo contrario, esta ley del mérito finalmente lo arruinaría. Debido a esto, Nan Guaidén le recordó cortésmente a Liye. Mayor, deberías cambiar rápidamente de esta ley de mérito, cuanto antes mejor. Una vez que llegue al callejón sin salida, será mucho más difícil cambiar, no podrás separar el control de este método de tu energía sanguínea. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 36 Infierno que suprime el físico inmortal 2 Capítulo 36 Infierno que suprime el físico inmortal 2 Esta situación había sucedido muchas veces en la antigua secta del incienso de purificación. Había muchos principiantes talentosos que creían en la misma idea. Primero, cultive el uso de la ley de mérito del sol creciente giratorio para correr a través de las primeras etapas, luego, esperar hasta que la ley de méritos ya no estuviera vigente, por último, cambiar a una ley de mérito diferente. Sin embargo, una vez que estos genios quedaron atrapados en esta ideología, nunca pudieron deshacerse de la ley de mérito del sol creciente giratorio porque la forma en que esta ley de mérito movía la energía sanguínea era completamente diferente de cualquier otra ley de mérito de la rueda de la vida. Esta fue la razón por la cual, más tarde, la antigua secta del incienso de purificación ya no aceptó que los discípulos practicaran este método. A los discípulos con grandes talentos internos se les prohibió completamente hacerlo. Tengo mi propio plan. Li Ye sonrió y no dijo nada más. Por supuesto, no pudo revelar el secreto de esta ley del mérito. Si otras personas supieran que él había perfeccionado la ley del mérito del sol creciente giratorio, entonces las consecuencias sólo podrían imaginarse. Nan Waiden sabía que Li Ye no era una persona ignorante ni arrogante, pero no entendía de dónde venía la confianza de Li Ye con respecto a este tema. Escuché que el segundo hermano vendrá en unos días. Nan Wairen vino principalmente hoy para llevarle este mensaje a Li Ye. Li Ye sintió levemente y no preguntó más. No estaba preocupado por este segundo hermano, el discípulo del maestro de secta, del que habló Nan Wairen. Después de la partida de Nan Waiden, Li Ye, una vez más, se sumergió diligentemente en su cultivación. Aunque ya tenía las incomparables artes de la ley del mérito del sol creciente giratorio y las seis variantes del Kumpeng, no era perezoso en lo más mínimo. La ampliación del palacio también tuvo tres etapas. Primero, el edificio de Marrard Law. Segundo, desarrollo de la esencia. Tercero, la extensión de la tierra. Una gran finalización de la fundación del palacio significó que, se finalizaron las leyes de mérito de Laffville y Fed Palace, y se forjaron con éxito los conceptos básicos de Dao de Laffville y Fed Palace. En este momento, Li Ye podría optar por cultivar diferentes leyes de mérito, sin importar si se trataba de un método del palacio del destino, la rueda de la vida o el físico. El siguiente método dependería de las leyes de mérito finalizadas, por eso los cultivadores llamaron a la primera etapa edificio de la ley del mérito. Sin embargo, Li Ye no tenía prisa por iniciar un nuevo método, quería perfeccionar las espadas dobles invisibles y fortalecer su físico, haciéndolo poderoso. Para un cultivador, una poderosa rueda de la vida y un palacio del destino no eran suficientes, también necesitaría un físico poderoso. La rueda de la vida y el palacio del destino estaban determinados por los cielos, nadie podía cambiar eso, pero el físico era diferente, se podía mejorar mediante el cultivo. Los físicos naturales también variaron mucho. El físico mortal era el más débil mientras que el físico inmortal era el mejor. Los cultivadores diferenciaron entre físicos de débil a fuerte con lo siguiente, físico mortal, físico joutiano, físico siantiano, físico emperador, físico santo y físico inmortal. Uno podría nacer con un físico mortal, un físico joutian, un físico siantian, un físico emperador o un físico santo, pero no podía ser un físico inmortal, porque era el pináculo de todos los físicos. Desde la antigüedad hasta el presente, nadie había oído hablar de un físico inmortal natural. Para la constitución, el físico siantian era el factor determinante de si uno podía cultivar con éxito su físico a un nivel superior. Si este fuera el caso, entonces existía la posibilidad de que uno eventualmente pudiera cultivarse con éxito en un físico emperador, un físico santo o incluso un físico inmortal. Sin embargo, el físico joutian no tenía esa posibilidad. Por ejemplo, el Golden Hawk Physique de su Wii pertenecía a la familia Skiego Physique y se consideraba un poderoso joutian Physique. A través del cultivo, Golden Hawk Physique podría eventualmente alcanzar el estado de Heavenly Hawk Physique o incluso su estado más alto, Immortal Hawk Physique. Aunque este último estado no era más débil que un físico emperador, este tipo de físico joutiano nunca podría obtener el estado pináculo de físico inmortal. Evolucionar del Golden Hawk Physique al Heavenly Hawk Physique fue un proceso de fortalecimiento, mientras que pasar de un Siantian Physique a un Emperor Physique fue un aumento en rango y esencia. Emperor Physiques y Saint Physiques también tenían muchas limitaciones. Por ejemplo, el Emperor Golden Hawk Physique era un físique fuerte dentro de su familia y podía ascender al rango de Overlord Physique a través del cultivo, pero los cultivadores no podían cultivarlo en su propio físique especial, incluso si fuera el mismo rango. Los físicos dados por el cuerpo seguirían siendo del mismo tipo, incluso con el cultivo, ninguna ley de mérito ni ningún método físico de alto rango podrían cambiar eso. Sin embargo, las creaciones del cielo eran misteriosas y mágicas. Aunque el Golden Hawk Physique y el Emperor Golden Hawk Physique no pudieron escapar de sus limitaciones, sin importar cuán desafiante fuera el método de cultivo, había un físico capaz de soportar la terrible experiencia. Un físico que fue descartado por mucha gente, el físico mortal. Uno podría cultivar el físico mortal en el físico del halcón dorado, el físico del toro dorado del emperador e incluso un físico inmortal en las leyendas. Antes de la cultivación, el cuerpo mortal no estaba limitado por ningún factor. Mientras que el físico joutian, con un atributo de fuego natural, debe encontrar un método con una afinidad similar. Si un atributo de fuego eligiera un método de cultivo de físico de agua, crearía una disonancia fatal para el cultivo. El físico mortal no tenía tal requisito. Antes del camino de cultivo, uno podía elegir cualquier método de construcción de physique. Por supuesto, pasar de un físico mortal a un físico joutian o sientian no fue una tarea fácil. El cultivador requería un método físico formidable, así como una fuerza de voluntad diez veces mayor que la de otros. Por último, era necesaria una pasta physique de alta calidad. Cuanto mayor sea el grado y la cantidad, mejor. Por eso, aumentar con éxito el rango de un físico mortal a un físico sientiano sería una tarea monumental. Hay que hacer esfuerzos monstruosos. Esta fue la razón por la que nadie en la antigua secta del incienso de purificación deseaba invertir en alguien con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal como Liye. Cualquier método physique o pastas physique de alta calidad utilizados en una persona promedio sería un desperdicio. Liye se dio cuenta de que el camino elegido sería extremadamente tortuoso, pero su corazón no había flaqueado desde que tuvo en sus manos la escritura física, una de las nueve grandes escrituras celestiales, un tesoro que anhelaban incluso los emperadores inmortales. Si alguien lo había hecho con éxito en el pasado, entonces Liye sabía que él también era capaz. El emperador inmortal Minren de la antigua secta del incienso de purificación tuvo muchos descendientes, creían que su físico inmortal era un don natural de los cielos, pero Liye sabía que estas palabras eran completamente una tontería. Él sólo crió a Minren para que fuera consciente de todos los hechos, que el emperador inmortal Minren no nació con un físico emperador o un físico santo, sino un físico mortal. Este hecho sería difícil de aceptar para la antigua secta del incienso de purificación, pero ésta era la verdad. Cuando Minren era más joven, Liye le enseñó una de las nueve escrituras celestiales. La palabra Yang, que significa Sol, fue el método físico elegido por el emperador inmortal Minren. Así, cultivó con éxito uno de los doce físicos inmortales. Hoy, Liye abrió la escritura física, todos los encantamientos esotéricos al respecto aparecieron en su mente. Desde el pasado hasta el presente, nadie había comprendido los misterios de las escrituras físicas más que Liye, así, pudo crear una serie de leyendas. Desde la era desolada hasta ahora, nunca fue negligente a la hora de investigar las escrituras físicas. Especialmente durante la época en que el rey dragón negro gobernaba la tierra, fue cuando su dominio alcanzó su punto máximo. Hasta más tarde, su situación se complicó y, por lo tanto, no tuvo más remedio que ordenarle al rey dragón negro que borrara todos sus recuerdos sobre la escritura física. La escritura física tenía un total de seis encantamientos, Yin y Yang, dureza y suavidad, puro y mancha. Aunque la escritura física sólo tenía seis encantamientos, fueron la evolución definitiva de las verdades misteriosas en todos los físicos. En la era lejana, había doce físicos inmortales, pero nadie sabía que se originaban en las escrituras físicas. Una vez que uno alcanzaba el gran entendimiento de cualquiera de las seis palabras, cada palabra daría origen a dos físicos inmortales diferentes y un cultivador sólo podría elegir uno de los dos. Por ejemplo, Li Ye le enseñó al emperador inmortal Min Ren la palabra Yang. Hubo dos físicos inmortales que surgieron de la palabra Yang en su gran finalización, físico solar inmortal y físico de luz inmortal. Min Ren pudo cultivar el físico solar inmortal. Después de generaciones de deducciones y numerosos años de estudios y comprensión, Li Ye se dio cuenta de que la escritura física podía cultivar cualquier físico, pero no había físicos más fuertes que los doce físicos inmortales. En este momento, Li Ye había decidido cultivar la palabra corrupción hasta su gran finalización, hasta el extremo. Quería cultivar el físico inmortal supresor del infierno a partir de los doce físicos inmortales. Li Ye sabía que el proceso para alcanzar la gran finalización del físico inmortal supresor del infierno sería muy largo, no era algo que se pudiera hacer en un día y una noche. Una finalización rápida tardaría unos pocos cientos de años, mientras que una finalización lenta tardaría entre unos pocos miles y diez mil años. Sin embargo, tenía extrema confianza en sí mismo. Incluso si nació con un físico mortal, a través de la perseverancia y la fuerza de voluntad, algún día, sería un practicante con el físico inmortal supresor del infierno. La escritura física surgió en la mente de Li Ye. Controló los encantamientos de la palabra corrupción como un río imparable en su palacio del destino. Su verdadero destino, que antes estaba absorbiendo la energía de la sangre, ahora también estaba absorbiendo las misteriosas verdades de la palabra corrupción. Pulidos por el destino verdadero, los misterios de la palabra corrupción se estaban integrando en su sangre. En ese momento, su cuerpo se sobresaltó y parecía que todo se había vuelto lento, como si el tiempo se hubiera detenido. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., Infórmenos y el ti, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 37, Tubuyu, 1. Capítulo 37, Tubuyu, 1. La rueda de la vida giraba continuamente mientras la sangre rugía. La ley del mérito del sol creciente giratorio era una ley absolutamente excepcional, incluso a través de los eones, convirtió la energía de la sangre en un vórtice feroz. Justo cuando los encantamientos de la palabra corrupción aparecieron en la sangre de Li Ye, su sangre se volvió extremadamente pesada, el flujo sanguíneo se ralentizó debido a esto. Sin embargo, nadie podría subestimar la magia de la ley del mérito del sol creciente giratorio. Después de que las misteriosas verdades de la palabra corrupción ralentizaron el flujo sanguíneo, la ley del mérito actuó con enojo, usando todo su poder, controló la rueda de la vida y rugió con todo el impacto del mundo. El flujo sanguíneo estancado de repente se hizo más rápido con el empuje de la rueda de la vida y la ley del mérito del sol creciente giratorio. El flujo de sangre en el cuerpo de Li Ye, en este momento, era como un dragón gigantesco que estaba arrasando, feroz e inmenso. La sangre dominante se enfureció, destrozando los meridianos de Li Ye, destruyendo sus huesos y quemando su palacio del destino. En un breve momento, el físico de Li Ye casi quedó arruinado. Li Ye, en agonía, escupió una bocanada de sangre fresca. Este era un gran dolor que casi no podía soportar. De repente, apareció una grieta en su cuerpo y, al segundo siguiente, todo su cuerpo comenzó a romperse como un trozo de porcelana. El poder de las misteriosas verdades contenidas en la palabra corrupción era más de lo que la gente jamás podría imaginar. La sangre, con un peso tremendo bajo la atracción de la ley del mérito del sol creciente giratorio, podría destruir cualquier cosa de manera abrumadora. El cuerpo de Li Ye fue severamente aplastado, su físico mortal no pudo resistir el poder de la divinidad de la fuerza conflictiva dentro de su cuerpo. Sin embargo, la palabra corrupción ciertamente no intentaba matar a Li Ye. Si las misteriosas verdades de la escritura física no fueran más que esto, entonces los emperadores inmortales no las codiciarían durante muchos eones. El palacio de Li Ye también fue destruido por la fuerza de la sangre vigorosa, pero cuando su cuerpo fue aplastado, muchas canciones del gran Dao comenzaron a cantar. Innumerables verdades misteriosas de su palacio del destino entraron en acción, su verdadero destino estaba absorbiendo las infinitas runas de encantamiento, y estas runas hicieron que su verdadero destino irradiara energía vital por todo su cuerpo. En ese momento, bajo el efecto de la palabra corrupción, del manantial de vida brotó un agua de vida furiosa, fue como si hubiera aparecido un tsunami. El caldero de la vida ardió inmediatamente con soul fire, el fuego del alma sacudió brillantemente el cielo y la tierra. Las mil hojas del árbol de la vida se extendían brillantemente hacia las cuatro direcciones, emitieron innumerables energía vital. Luego, las hojas de la vida cayeron al suelo y la raíz más profunda del árbol de la vida se conectó con la parte más profunda del palacio del destino de Li Ye. Todas las raíces finalmente ataron todo el cuerpo de Li Ye, uniendo sus restos destrozados. El pilar de la vida usó sus misteriosos encantamientos para conectarse con la palabra corrupción, así como con el cielo y la tierra. Los encantamientos corrieron sin cesar y comenzaron a tomar prestado el poder del mundo para hacer que el cuerpo de Li Ye perforara los nueve cielos y perforara las nueve tierras. En este momento, el agua de la vida, el fuego del alma, las hojas de la vida y los encantamientos del pilar de la vida fueron refinados por la palabra corrupción mientras estaban rodeados por la sangre de Li Ye. Se convirtieron en energía del caos primordial que envolvió todo el cuerpo roto de Li Ye, Li Ye. T. L. La palabra corrupción es la misma que la primera letra en caos primordial. En este momento, el cuerpo de Li Ye estaba atormentado por la sangre pesada en el interior, que pesaba hasta diez mil montañas, mientras que la energía del caos primordial lo rodeaba como una pasta de barro en un bloqueo. Todo el proceso fue extremadamente doloroso. Sin embargo, a pesar del dolor, Li Ye todavía aguantaba. Li Ye resistió para que la sangre con las misteriosas verdades de la corrupción refinara y creara su cuerpo. Debido a que la energía del caos primordial rodeaba su cuerpo, su cuerpo completamente destrozado no se rompió en pedazos en el suelo. La sangre, una vez más, desintegró el cuerpo de Li Ye. Las misteriosas verdades de la corrupción, una y otra vez, destruyeron el cuerpo de Li Ye. Este proceso fue como un martillo gigante golpeando a Li Ye una y otra vez mientras los encantamientos del agua de la vida, el fuego del alma, las hojas de la vida y el pilar de la vida se combinaban en la energía del caos primordial y se refundían en las áreas rotas para reconstruir el cuerpo de Li Ye. Si los forasteros pudieran ver esta escena, se sorprenderían al presenciar el poder de los cuatro símbolos del palacio del destino, el manantial de la vida, el árbol de la vida, el caldero de la vida y el pilar de la vida. Durante eones, innumerables sabios se preguntaron y estudiaron las misteriosas verdades de los cuatro símbolos del palacio del destino sin éxito. Se creía que sólo los emperadores inmortales podían comprender la totalidad de las verdades contenidas en los cuatro símbolos. Sin embargo, en ese momento, un niño de trece años pudo comunicarse con los cuatro símbolos, era simplemente impensable. De hecho, desde la antigüedad, con respecto al dominio de los cuatro símbolos del palacio del destino, nadie llegó tan lejos como Li Ye, incluidos los emperadores inmortales. Pasó años interminables investigando las escrituras físicas, ¿cómo podría haber alguien más que tuviera el mismo dominio que él? Sufriendo una y otra vez, el refinamiento continuó. Li Ye no sabía cuánto tiempo había durado el proceso, el dolor lo había entumecido. Desde que eligió la ley de mérito del sol creciente giratorio y la escritura física, este resultado estuvo dentro de las expectativas de Li Ye. Aunque también podría haber cultivado la escritura física sin la ley de mérito del sol creciente giratorio, en este mundo, sólo existía esta ley de mérito que era capaz de impulsar las misteriosas verdades detrás de la palabra corrupción dentro del flujo sanguíneo. Debido al físico inmortal que suprime el infierno, necesitaba el poder de la ley del mérito del sol creciente giratorio, no sólo para destruir completamente su cuerpo, sino también para remodelarlo en un rango superior. Había pasado una cantidad de tiempo desconocida, Li Ye sintió una picazón en todo el cuerpo. La remodelación del cuerpo se había completado, las piezas destrozadas de su cuerpo estaban conectadas una vez más. Su dolor había desaparecido totalmente y cuando volvió a abrir los ojos, su cuerpo estaba ileso. Era difícil creer que el cuerpo de Li Ye, que estaba fragmentado y dividido, ahora no tuviera la más mínima herida, superó la imaginación de la gente. Había diferentes ventajas y desventajas para los diferentes métodos de fisique, cada método para la formación de diferentes físicos varía, pero en este mundo, no había otro método de físico que fuera perfecto como esta escritura de físico. Poder destruir completamente un cuerpo para luego reformarlo perfectamente, en todo el proceso, no hubo ningún daño duradero. Cuando Li Ye se levantó y dio un paso, el ladrillo debajo de él se hizo añicos instantáneamente. No activó su energía sanguínea, ni ejerció sus leyes de mérito, fue puramente debido al movimiento de su cuerpo. El efecto del físico inmortal supresor del infierno de la palabra corrupción era aterrador. Cuando un cultivador practicaba la palabra corrupción hasta su finalización, aparecían dos físicos inmortales diferentes. Eran el físico inmortal supresor del infierno y el físico inmortal destructor del cielo. Aunque provenían de la misma palabra corrupción, estos dos físicos inmortales eran completamente diferentes. El físico inmortal supresor del infierno hizo que el cuerpo fuera tan pesado como mil montañas. Una vez que un cultivador alcanzaba la gran finalización de este físico, se decía que podía aplastar todo con su propio cuerpo, incluida la propia galaxia. Había un dicho, el físico inmortal supresor del infierno era inmensamente pesado, un levantamiento del pie podría pisotear hasta la muerte tanto a inmortales como a demonios. A partir de este dicho, uno sólo podía imaginar cuán pesado era realmente el físico inmortal supresor del infierno. El físico inmortal del destructor del cielo convirtió el cuerpo en un poder poderoso e infinito. Cuando esté terminado, un cultivador podría destrozar la tierra con las manos desnudas y luchar contra un dragón real. Eran asuntos fáciles. Liye se había estado cultivando en la cima mientras usaba este método de autotortura durante más de un mes. Con la ley de mérito del sol creciente giratorio girando su sangre sin parar, Liye había superado dos pequeñas etapas en sólo un mes. Las dos últimas etapas, desarrollo de la esencia y extensión de la tierra, no fueron un desafío para él. Cuando estaba a punto de pasar la etapa de desarrollo de la esencia, su ley de mérito hizo girar la rueda de la vida. Su pesada energía sanguínea rugió y se convirtió en un enorme vórtice, succionando sangre hacia arriba y hacia abajo en su interior. Este vórtice, combinado con la ley del mérito del sol creciente giratorio y las seis variantes del Kumpeng, absorbió frenéticamente la energía espiritual del mundo. El Kumpeng, dentro de su palacio del destino, la criatura más grande del mundo, abrió la boca y tragó satisfactoriamente la energía espiritual de los cielos como un pozo sin fin. En un abrir y cerrar de ojos, Liye casi absorbió toda la energía espiritual que rodeaba su antiguo pico. Afortunadamente, no había otras personas alrededor, de lo contrario, esto causaría un gran shock. Esta energía espiritual del mundo fue trasladada a su verdadero destino, donde fue refinada. Cuanta más energía espiritual había, más fuerte era el destino verdadero. Cuanto más fuerte sea el verdadero destino, más fuerte será la base del Dao. Cuanto más fuerte sea la base del Dao, más fuerte será el nivel de cultivo. Después de que el destino verdadero absorbió suficiente energía espiritual del mundo, irradió un aura con fuerza suficiente para arrancar las vastas nieblas de los cuatro océanos. En este momento, el destino verdadero quería romper sus propios límites, convertir este vasto espacio en su propio territorio. Este proceso se llamó Extensión de la Tierra. Nan Wai-Ren se sorprendió al descubrir que a Liye sólo le tomó un mes atravesar las dos etapas de desarrollo de la Esencia y Extensión de la Tierra. Dentro de un mes, para ingresar a la etapa Junphysike, el mayor está demasiado loco. Nan Wai-Ren sentía envidia al mirar, esta velocidad podría ser comparable a la de los genios. Por supuesto, Nan Wai-Ren no sabía que si Liye no hubiera cultivado el físico inmortal supresor del infierno y no tuviera la ley del mérito del sol creciente giratorio para transportar su sangre que pesaba miles de libras, no habría un resultado tan satisfactorio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 38, Tubuyu, 2. Capítulo 38, Tubuyu, 2. Nan Wai-Ren sólo tenía envidia, no quería convertirse en víctima de la ley del mérito del sol creciente giratorio. Todos sabían que cultivar este método resultaría en una trampa, creada por su efecto de la que era imposible salir, convirtiéndose al final en un pedazo de basura. Al ver la expresión de Nan Wai-Ren, Liye sólo sonrió y no dijo nada más. Al día siguiente, Liye se despertó temprano, como de costumbre, para cultivarse. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se sorprendió porque había un hombre parado en silencio afuera. Era un hombre anciano, de entre 50 y 60 años. Llevaba una túnica hecha de enredaderas, su rostro era delgado y sin vello facial, pero sus ojos estaban extremadamente vivos. Aunque era mayor, tenía la espalda recta y el ánimo elevado. Mayor, buenos días. El anciano aplaudió respetuosamente cuando vio a Liye. Oh. Liye no sabía qué decir. Siempre estuvo tranquilo y colectivo al mirar la vida, pero estaba perdido con el evento actual. Si el niño Nan Wai-Ren lo llamara mayor, sería aceptable. Sin embargo, se trataba de un anciano, de entre 50 y 60 años, que llamaba respetuosamente mayor a un niño de 13 años como él, algo tan extraño. Liye recuperó su ingenio y dijo. Anciano, debes estar equivocado, no soy tu mayor. El anciano miró a su alrededor, volvió su mirada hacia Liye y preguntó. ¿Este lugar es el pico del primer discípulo? Sí. Liye respondió sinceramente. Si este anciano no tuviera tan buen espíritu, pensaría que se trataba de un encuentro con un paciente con una enfermedad mental. Eres el primer discípulo de nuestra antigua secta del incienso de purificación, ¿correcto? Liye obedientemente respondió honestamente otra vez. Sí, soy Liye. El anciano sonrió e inclinó formalmente la cabeza y luego dijo. Entonces es correcto. Este es tu pico y eres el primer discípulo, lo que significa que eres mi superior. Oh. Liye de repente se quedó en silencio, estaba seguro de que el anciano no tenía a la persona equivocada. Pero al final, que un hombre tan mayor lo llamara mayor se sintió muy extraño e incómodo. Lo siento, lo siento, llegó tarde. En ese momento, Nanwaiden entró sin aliento desde afuera y sonrió. Cuando llegó Nanwaiden, vio a Liye y al anciano parados frente a la puerta. Tosió torpemente y luego hizo las presentaciones. Hermano mayor, este es el segundo hermano. Segundo hermano, esto es. Lo sé, él es el hermano mayor. Antes de que Nanwaiden pudiera terminar, el anciano lo interrumpió y respondió seriamente. Oh, encantado de conocerte, segundo hermano menor. Liye vacilantemente dio una respuesta cortés. El anciano asintió mostrando una sonrisa muy linda y dijo. Mayor, el nombre de este hermano menor es Tubuyu. También soy el segundo discípulo del maestro de secta. Como eres el primer discípulo, eres el hermano mayor de todos nuestros discípulos de tercera generación. Al ver su amable sonrisa, la cabeza de Liye temblaba. Quería gritar, tío, yo solo tengo trece años y tú tienes entre cincuenta y sesenta años. Por favor no te hagas el tímido delante de mí y te llames hermano menor. Finalmente, Liye invitó a Tubuyu a entrar a la casa, luego arrastró a Nanwairen hacia un lado y le preguntó. ¿Qué está pasando? Al tener un hermano menor como este anciano, Liye se quedó sin palabras. Oh. Esta vez, fue el turno de Nanwairen de no saber cómo responder. Pasó un rato antes de que respondiera con calma. Hermano, hace un par de días ya te dije que regresaría el segundo hermano. Liye, por supuesto, sabía que el segundo hermano regresaba porque Nanwairen le había dicho esto, pero no prestó atención. Pensó que el segundo discípulo del maestro de secta Suyong Juan tendría alrededor de treinta años, como máximo cuarenta. Pero este hermano menor frente a él tenía al menos cincuenta años. Estaba sorprendido y sorprendido de tener un hermano menor de esa edad. Hermano, él es de hecho Tubuyu, el segundo discípulo del maestro de secta. Dijo Nanwairen con confianza. La verdad era que, antes, el maestro de secta sólo tenía a Tubuyu como discípulo, Liye había estado recientemente bajo el ala del maestro de secta. Liye lo contempló por un momento. Aún no había conocido a su maestro, sólo a este segundo hermano de cincuenta años. Sin embargo, era cierto que él era el primer discípulo y con ese estatus, todos los discípulos de tercera generación, a pesar de su edad, tenían que llamarlo hermano mayor. ¿Cuántos discípulos mayores más tenemos aquí en la antigua secta del incienso de purificación? Liye miró a Nanwairen y preguntó. Al imaginar una escena en la que un grupo de ancianos se reunieron a su alrededor y respetuosamente lo llamaron hermano mayor, Liye no pudo soportarlo. Sólo una persona así. Nanwairen se rió en voz baja. Después de escuchar la respuesta, Liye suspiró aliviado y caminó hacia Tubuyu, ¿cuándo regresó el joven tú? ¿El maestro volvió contigo? Querido hermano mayor, este hermano menor regresó solo. Yo solo. Tubuyu dijo con una actitud seria y una sonrisa amable y reveladora. Liye inmediatamente lo interrumpió y dijo. Hermano menor, tienes sesenta años, por favor no seas tan cortés, estás acortando mi vida. Querido hermano mayor, este año sólo tengo mil seiscientos setenta y cinco años. Tubuyu, manteniendo su sonrisa amistosa, respondió seriamente. Chocar. Liye se tambaleó, casi cayendo después de escuchar la respuesta. No sólo él, sino que incluso Nanwairen no podía mantenerse erguido. ¿Podrías repetir eso? Liye casi murió asfixiado por su propia saliva. Un anciano de mil años lo llamó hermano mayor. Querido cielo, ¿realmente se necesita un hermano menor de esta edad? Este hermano menor tiene mil seiscientos setenta y cinco años. Tubuyu repitió lentamente sin cambiar su tono. Liye miró a Nanwairen, y Nanwairen sólo pudo sonreír inocentemente, él mismo no sabía que Tubuyu era tan mayor. Hermano mayor, ¿estás bien? ¿Quieres que este hermano menor te traiga un vaso de agua? Al ver la expresión ahogada de Liye, Tubuyu se ofreció amablemente. Liye se recuperó y rompió las palabras de Tubuyu a mitad de frase. Abuelo, por favor deja de llamarte hermano menor, se me pone la piel de gallina. Primero, yo sólo tengo trece años, tú pasas de los mil, que me llames hermano mayor sólo está acortando mi vida. En segundo lugar, este es el punto principal, ¿por qué intentas ser lindo delante de mí, llamándote hermano menor? ¿Estás insinuando que soy muy mayor en comparación con mi edad? ¿Me veo tan viejo? Huayren, ¿parezco tan viejo? Liye hablaba locamente sin parar, Nanwairen estaba sonriendo por dentro. Esta era la primera vez que veía a este mayor incapaz de mantener sus emociones tranquilas. Sin embargo, bajo la mirada asesina de Liye, Nanwairen sólo pudo sonreír y pretender mirar a otra parte. Si esta es la orden del hermano mayor, este hermano menor, no, obedeceré respetuosamente. Tubuyu se mostró receptivo, con una sonrisa en su rostro. ¿Qué decisión tan brillante, hermano menor tú? Liye sintió con la cabeza con aprobación. Tubuyu respondió sonriendo. Cuando se trata de brillo celestial, no soy tu igual. Las palabras de Tubuyu silenciaron a Nanwairen. Solía pensar que era suave y hábil, bueno para leer la mente de otras personas, pero este anciano era incluso más rápido halagando que él. Parecía que Nanwairen había encontrado su rival. Liye sólo sonrió y ciertamente no le importó. Se podía ver que Tubuyu era una persona interesante y astuta, una persona que haya vivido mil años como él podría llamar hermano mayor a un niño de trece años en su primer encuentro. Este tipo de persona, si no fuera un cerebro insidioso, entonces sería una persona que podría leer las circunstancias, sabiendo qué hacer en cada situación. Por supuesto, no importa qué tipo de persona fuera, no podía escapar de los ojos de Liye. Había visto mucha gente, cuando se trata de leer los pensamientos y personajes de Liye.